Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo. El número 136, un programa en el que está el equipo médico habitual al completo, salvo, ojo, cuidado, la escoria lazarina, que como le estaba comentando aquí a Galleta, solo creo, la excusa que ha dado, el pedazo de sinvergüenza, es que se tiene que preparar la maleta. ¡Qué calidad! Esa es la excusa para no estar hoy conmigo. ¿Qué te parece? Que la maleta de Lázaro se le da una bolsa del Mercadora. Yo te iba a decir, sí, pero también es cierto que es proporcionar a su cuerpo, entonces eso da igual, o sea, eso no da igual, pero vamos, es lo de siempre, ¿no? Es que me tengo que lavar los dientes y tal, no he podido hacer los deberes, qué bien, pues esto es lo mismo. Don Akal, que sustituyes a nuestro querido Lazarín, ¿qué te parece la excusa para empezar? Hombre, es una buena excusa. En su vez, que algo diré, dos cosas. La primera es que yo también soy muy lento de haciendo maletas, así que entiendo que necesito una tarde entera para prepararla, y la segunda, bueno, no sé si la audiencia sabe dónde se va, ¿no? O sea, que es un viaje de... Sí, hombre, con su grupo pop de gira, ¿no? Se gira por Latinoamérica y es un viaje larguete, y hombre, yo entiendo que tenga esos nervios y yo le disculpo. Vale, vale, muy bien, ya empezamos con la amistad. Qué bonita es. ¿Verdad? A Aureal, cómo nos gusta la amistad, ¿eh? A que sí. Sí. Por cierto, a ver, levántate, la camiseta promete. A ver qué es. La camiseta, a que lo adivine de quién es, le regalo un juego de Xbox. Venga. No tengo ni puta idea, eso te iba a decir. Mola, pero no sé, es un para que no lo escribiendo, es un conejo que sonríe con cara de maldad. Yo veo las orejas y si fuera, en vez de rosas blancas, te habría dicho Big Ribbon, pero no, obviamente no. No, 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 no. Frío, frío. Helado. Lo voy a poner en el chat porque va en serio. Ah, vale, vale. Y por cierto, gran camiseta de Outrun, Don Akal, que siempre viene bien equipado para Hadoken, las cosas como son. Sí, tío, ya estoy frío. Elijo cuidadosamente mis outfits para el programa. Bien, bien, bien. Y el galleta, creo que es Goku, por el flequillo, ¿o no? A ver, levántate, que no veo. ¿Es mío? Ah, no, no, no. Es mío, dice. No, es chabuela que te cagas, tío, es una camiseta de Batman, pero... A Batman con... Pero manitas también, que sabéis que me gustan. Batman y manitas. Sí, la verdad es que sí. Está guapa. Bueno. Las he visto peores, efectivamente. No está mal. No está mal. En fin, que por cierto, para que no se pongan. Y por cierto, la has puesto por aquí, en el chat o no sé qué. Lo digo porque la gente seguro que está intrigada. ¿Dónde cómo pones que está tú? Va a ser muy jodido. Ah, sí. Bueno, necesita gafas, ¿eh? ¿Estás qué? No, no sé dónde está tú, yo qué sé. No sé dónde está, la acabo de poner. ¿Ah, sí? No lo veo. Aureal, ahí pone. Te juro que lo estoy viendo. No, no lo sé. Dilo tú, pues no lo veo. No sé dónde cojones está. Hay mil mensajes, no lo veo. Uf, coño, pero que pone Aureal. Buenas tardes, Batmano. No sé, no veo más. No veo más, no veo más. Tomar por culo. Si lo quieres decir, lo dices y si no, pues nada, pasa así y ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Ya lo he puesto, coño. Sí, que sí, pues lo has puesto. Nada, te lo digas. Ah, te pone V, Río, bueno. No, tampoco, eso no sé qué. Que, por cierto, actualización. Dice la basura de Lazarín que, ojo, cuidado, a lo mejor tiene a bien conectarse un rato. Pero, en fin, o sea, en su benevolencia infinita, pues a lo mejor nos concede ahí unos minutejos ahí de su tiempo súper valioso a la hora de hacer maletas. Así que la verdad, que vamos con la escaleta, ¿no? No sin antes preguntar a Aureal qué cojones está bebiendo, que es que cada día es una cosa diferente eso que es. No, 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 he vuelto al monar. Quiero aquí hacer méritos para la cardiopatía. Bien, bien, bien. Ese es Monster, eso es bueno, ¿no? O sea, es primer estope de gama, ¿no? Dentro de todo lo malo que es tomar estas cosas, está bien. Vale, vale. O sea, es tope de gama. Yo creo que, bueno, no sé. El primero Red Bull, ¿no? Y luego Monster, ¿no? La clasificación por ahí, ¿no? Dijiste el otro día mejor. Sí, y luego ya el sanatorio. El recodio. Bien, hombre, bien. En fin, que bajo la escaleta, ¿no? Que hoy viene un poco con salseo. Y es un programa muy del gusto de Aureal. Primero, vamos con Ubisoft, con lo que ha organizado con nuestro querido Assassin's Creed Mirage y Black Friday, combinación explosiva que hemos podido ver en algunos menús de pausa de algunos de sus juegos. Pues con las correspondencias, correspondientes, perdón, hostias de los usuarios que les han llovido. Que luego decimos, la excusa que ha dado es muy patética. Ubisoft y esas cosas. Siguiente. Hideki Kamiya, que abandona Platinum Studios, como que ha dicho Akal, como antes de empezar, que eso pasó hace tiempo, sí. Pero, ojo, cuidado. Hay muchos rumores de qué va a hacer con su vida a continuación. Más allá del futuro de Bayonetta, que también es importante, pero, ojo, cuidado. Hay muchos salseos rosa ahí. He leído de todo. Siguiente. Rumores. Supuesta fecha de salida de Death Stranding 2 y rumores de cancelación de Silent Hill 2, del remake. Que ha salido ahí el equipo diciendo, es que no, que no, que en un principio, que seguimos adelante. Tenemos cuatro pesetas y las vamos a invertir en el juego. Más que a verte lo que tiene que decir. Y luego, para acabar, como siempre, unos gameplays. En este caso, ojo, cuidado, selectos. Que ya me lo ha dicho Cayeta antes de empezar el programa. Son un ultra... El KS. Correcto. Y luego, para terminar, un top, esto hay que explicarlo. Con los juegos que analizamos en su día, cada uno de nosotros, para el medio que fuera, de los que mejor y peor recuerdo guardamos, pero no enfocados a su calidad, sino con lo que tiene que ver con cositas internas, por así decir. ¿Por qué se cuesta gracia? Sí, marrones y hot potates y esas cosas que conocemos bastante. Bien, los que trabajamos, sobre todo en cierto editorial. Que, por cierto, está ahí, creo que está esperando ahí el galleta, su medalla, de que ese es top suyo, pero he de decir que eso estaba ya apuntado por varios, entre ellos el Lord Lobo y demás. Sí, coño, en ningún momento me lo he atribuido, solo lo recordé. Yo te he visto con cara de interés. Qué mezquino que no ha abierto la boca y te está ahí callado. Voy a inventarme que quieres ponerse una medalla para tirarle por tierra. Venga, ya está. Sí, sí. Mola el concepto de la amistad. Mira, porque soy muy vago y aunque tengo, ojo, el teléfono móvil aquí, y podría enseñar el mensaje que mandó interno el galleta de, oye, si no hay top, tal igual. Pero, por supuesto, Aurea. No, pero si lo dijo, claro que lo dijo, pero es que ahora mismo no había abierto la boca y tú has decidido que estaba ahí para... Ah, por el ánimo solo de medalla, hombre, por supuesto. Hombre, la medalla me gusta, pero... O sea, que si repartís una, me interesa, pero... Una y media. Tú con media medalla, vamos, matas a tu madre, a tu padre y a quien sea. Exagerado. En fin. Pero bueno, que no vamos por las ramas, como siempre, es que me distraen. Hostia, no está la basura la zarina. Luego tengo que empezar... Pues, no me da igual. Venga, Aurea, empieza tú. Por ejemplo. No es que no estoy... Iba a decir al galleta, eh, confesar, pero, joder, es que empezar con galletas es demasiado duro. Prefiero ir... Prefiero ir con algo un poco decente y luego ya... Bueno. Me hago al cuerpo, o sea, me amoldo y ya... A ver. ¿Cuántos hay hoy? No tengo tres, ¿a que te mola? Yo dos. No tengo tres hoy. Tú dos, joder. Vas a peor, ¿eh, Aureal? Estoy yendo poniendo dos desde hace tiempo. Que no... No presto mucha atención, como puedes ver. A ver, Word. Eh... Se llama así. Se llama Word. Word. Eh, tío, déjame hablar. Eh, Quaid 2. Que me lo he pillado. Bueno, muy bien. Que estaba yo... Estoy con todos los juegos de ID Software. Estoy coleccionando el remaster que han sacado hace poco. Y... A ver, muy bien. Pero no sé qué le falta... Yo lo disfruté mucho en su día, pero ahora no me llena tanto como otros boomershooters. No sé si es porque el rollo de personajes poligonales me gusta menos que los pixelados. O porque... O porque... A ver, es súper entretenido, pero... No sé, le falta una cosita así... Estoy un poco contigo, la verdad. O sea, el Doom 64 ha envejecido mucho mejor que este, en mi opinión. No sé por qué. Sí, ¿no? A ver, vaya por delante, que por... Tienes que hablar de... O sea, vas a hablar de Doom y tienes que sacar el Doom 64, ¿sabes? No, es porque fue un remake que salió hace poco. Y que no... Que en este también entra el Quaid 64. Claro. Que ha envejecido también regular. Es que eso es lo que te... Lo que iba a decir, que por el... Tito galleta. El par de euros que te cuesta, te trae el original, o sea, el remaster del 2. Eh... No sé cuántos niveles exclusivos, expansiones. El Quaid 64 también. Así que en ese sentido, muy bien. Pero no sé. No sé si es porque la música es muy ratonera. No es la banda sonora que hizo el Rezno tan buena para el primero. Pero bueno. Que está muy bien, pero no me ha acabado de convencer. Pero para unas horas tontas ahí... ¿Cuántos niveles estás hecho? Más o menos. Pues se ha avanzado mucho, pero no sé decir hasta dónde. Porque como todos los niveles son iguales. A ver, más o menos. Estoy de pared. Dice, quiero una cosa que no recuerdo si estaba en el original, pero aquí me parece una bendición. Que es una brújula que la activas y te marca el caminito que tienes que seguir. Que si no lo hubiese dejado a los cinco minutos. Sí, he de decir que a mí no me suena que estuviera en el original, pero tampoco estoy seguro, la verdad. Seguro que nos lo dicen por aquí en el chat. Estoy bastante de acuerdo, sin que sirva de precedente con lo que acabas de comentar el juego. O sea, que es bastante bien y recomendable, pero no sé. Mejor en la memoria, la verdad. Sí, al final el resumen es eso. Que si lo pidas de oferta por dos euros, tres euros, lo que sea, lo puedes hacer perfectamente y te va a entretener. Pero que ahora mismo hay otros de este género retro que a mi gusto son más entretenidos. Pues sí. Así que en ese sentido. Y voy con el siguiente y última cosa que he jugado, pero que he estado jugando. A ver si me deja. Más esta semana. ¿Qué es? Tranquilo, tú tranquilo. ¿Qué es? No, no. Tenemos que la tarde, Oreal. No, no, se ha quedado pillado. ¿Flippate o qué? Pues como pete tú ordenado lo que nos faltaba. No. The Last Face. A ver, para quien no lo conozca es un Metroidvania. De hecho, le llaman, este ya no es, o sea, es Soulsvania. Sí. Por lo que dice. No, no se corta un pelo. Es mezcla de Castlevania con estética Bloodborne y muy similares. Con también la mecánica de recoger almas y que las pierdes al morir y luego las puedes volver a recuperar. Puntos de control. De recoger las almas para subir de nivel. Y está, a ver, no inventa nada. Es muy derivativo en ese sentido porque copia mucho y tampoco es original, pero está muy bien hecho. Ya estáis viendo que en ese sentido las animaciones son muy buenas, los jefes están muy bien, la banda sonora también, la estética. Así que, de los que han salido últimos, a falta de, yo no podía jugar a un Blasphemous 2, que ya sé que es la leche. Pero, más allá de eso, o sea, sin compararlo ni mucho menos, está muy, muy bien. Y sí, no sé cómo se portará en Switch, pero si más o menos tiene el mismo estilo y se mueve bien, pues yo creo que es una compra estupenda. Que ya veis las animaciones, las ejecuciones, cojonudas. Sí, es bastante, a mí me recuerda a Blasphemous 2, pero de manera un poco... Sí, no se corta nada. No, 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 no. Exactamente digo, ¿eh? Incluso en la estética. Pero vamos, a mí este me ha llamado la atención hasta que vi Souls y dije, no, no me apetece. Eh, no. A mí es que sale a Metroid, bien. Souls, no me apetece. En un juego de este estilo, no me apetece nada. Te digo lo mismo que con el Quade, si lo pillas de oferta o algo, lánzate de cabeza porque te va a gustar mucho. Es decir, los problemas que tengo poco tiempo y 257.000 juegos que han salido... No, hombre, yo te digo, hombre, ahora mismo, ¿no? Desde luego, te hablo a largo plazo. Esto es para tenerlo, que lo pillas lo que sea en verano y lo juegas ahí durante algún trayecto. Pon tu posi, pon tu posi ahí en la parrera, recordarte y en verano. Y esas cosas, ¿no? No, o sea, es tentador. O sea, yo lo que veo me mola, pero es que el tema en los juegos 2D, que no. A mí no me... Tiene también muy definido lo que es la cosa Metroidvania. En ese sentido, creo que te va a gustar mucho. Tienes aquí una columna y no puedes subir hasta que no tengas unos guantes especiales y tal. Ese tipo de cosas también las tiene bien definidas. Sí, sí, a mí esas cosas me molan mucho. O sea, lo que es tipo Metroid, muy bien. Pero tipo Souls aquí en este tipo de juegos que no me apetece. Pero bueno, insisto, pinta bastante bien, ¿eh? Y te recomiendo, bueno, ya lo has dicho, lo hacemos dos en cuanto puedas. Porque si este te gusta, lo hacemos dos, es que es una cosa muy loca. En fin. Ah, venga, galleta. Que ya ha hecho estómago. A ver, ¿con qué mierda...? ¿Has pillado improviso? ¿Has pillado improviso? No, lo voy a hacer la verdad. No te leitas. ¿Cuántas tienes? Eso es importante para mí. ¿Sabes? Tres. Yo, canónico, como siempre, tres. Bien. Pues el primero, Viewfinder. Viewfinder es un juego de... Un programa, un programa de Microsoft para Windows. Sí, suena a aplicación total. El nombre me parece un mierda, la verdad. Pero el juego, que es lo importante, más que los nombres, es una pasada. Está súper chulo. Como veis, la mecánica principal es un juego de puzzle en el que haces fotos y, pues, imaginaos que tienes un barranco, pues, si haces una foto a un puente, pones ahí la foto y entonces el puente se hace 3D y puedes cruzarlo, ¿no? Y juega un poco eso, con los puntos de vista y demás, ¿no? Para transformar cosas que en principio parecen 2D en 3D y demás. Este juego lo llevo siguiendo desde 2020, que es cuando el creador puso en Twitter el prototipo y me pareció una pasada eso de fotos 2D a hacer 3D. Y, nada, ha salido este año. Está nominado en los Ojos Pocho Awards. Así que, digo, no quiero que se me quede en el tintero y ver si merece la pena. Y lo recomiendo muchísimo. Es cortito, durará unas 4 o 4 horas y media, dependiendo de lo manta que seas resolviendo puzzle. Y una cosa buena que tiene es que no repite mecánicas. O sea, está todo condensadito, tiene ideas muy, muy buenas y muy ingeniosas, pero eso, no la ha intentado estirar ni demás. O sea, el juego está como tiene que estar. Tiene buena pinta, este tipo de juegos me mola. Lo que pasa es que los juegos que juegan con la perspectiva para solucionar puzzles y tal, no es el primero, ¿eh? No, de hecho, Superliminal lo hace, The Witness también lo hace con algunos, pero este tiene el hecho de que es todo más manual. O sea, en otros juegos sí que es verdad que tú ves algo desde un punto de vista y ya se hace 3D, pero en este lo chulo es que las instantáneas las generas tú, ¿no? Entonces, se complica un poquillo el tema. He de decir que tiene buena pinta. Sí, sí, está muy bien. De los indies de este año es de los que más, no sé, como revisando todos los apartados es el... Lo más completo, ¿no? Yo te digo... Junto a Cocum, diría yo. Bien, bien. Ya sabes que es duro, pero justo. Bueno, lo que tú quieras, Sergio. Tú eres lo que tú digas y... Y no parece... Que hoy vienes, además, no sé lo que opinará el chat, pero te veo como rejuvenecido, fresquito, no sé. Es lo que tiene, dejar un trabajo full y entrar en otro. Es maravilloso, correcto. Sí, sí, te veo rejuvenecido. Bueno, otro de los indies que estaban nominados a los Game Awards y que tenía curiosidad y me lo quería... Pues eso, se me fueron haciendo bola a lo largo del año y lo quería jugar. Es Dreadge, o como se pronuncie. Que la verdad es que no lo sé. Me está gustando mucho. Este no lo he terminado, pero solo deciros que en mi primera partida jugué cinco horas y media sin parar y tuve que cortar porque ya estaba amaneciendo y me parecía feo. Me parecía de chavalito de 13 años y digo, bueno, voy a acostarme y esas cosas. Pero es una pasada. El juego va de un pescador. Todo transcurre en el barco. O sea, tú nunca pasas a controlar al personaje, sino que tú te mueves con un barco de una isla a otra. Bueno, perdona, te interrumpa. La estética de las ilustraciones de los personajes es asquerosa. A mí me encanta. Tú todo lo que se salga un poquito ya te rechina. No, la estética del barco y de los entornos me parece que está muy bien. Me mola bastante. Pero la estética de los personajes es muy fea. Puede ser, puede ser. El low poly este sí que es más agradecido. Y nada, al principio trata un poquito de que te hacen el cargo de pesca y tienes que ir a pescar a algunos sitios. Tienes que mejorar el barco para poder acceder a diferentes arrecifes, a diferentes zonas. Pero todos se van turbiando, tipo Lovecraft, porque cuando cae la noche empiezan los monstruos, empiezan las maldiciones. Y lo de los FPS es por el vídeo. En el juego tampoco es que tenga un ritmo apasionante, pero que va a 60 clavados en Switch, me atrevería a decir. Y eso, muy recomendable, muy chulo. Es un juego de exploración y con su progresión del barquito y tal. Y por ahora de verdad que me está gustando mucho. Es más de lo que parece. Pues sí. Y para terminar... Dicen en el chat que me gusta porque recuerda Wind Waker. Pues es posible. Para que no vas a mañar. Bueno, la estética y la exploración sí que es verdad. Pero bueno, después obviamente puede ser la celda. Pero está bastante bien. No lo metería entre los mejores indies del año, pero a mí me está gustando. Y una pregunta. Tú vas siempre en el barquito, ¿no? Sí. Vale. ¿Y no se hace coñazo eso? Pregunto. No, porque te imaginas a lo mejor que el barco tiene dos patitas y que va recorriendo el escenario a pie y es más o menos como el resto de videojuegos. O sea que... Qué gran explicación. Muy bien. No espera a menos de ti. Muy bien. Te las pegas en la pantalla. El barco siempre está en el mismo sitio. Tú te pones ahí un par de patitas y yo qué sé. Nada, nada. No se te hace coñazo. Te entiendo, te entiendo. Pero no, no. De hecho, me sobraría mucho que el tío se bajara y te movieras por la aldea. O sea, me parecería un poco por la cara. Muy bien, hombre. Y, por último, este sí que ya aquí no te voy a convencer, Sergio. O sea, ahora viene la mugre absoluta. Sí, la mugre. Esto tiene procedural y surbi en la fórmula. Qué asco. Ojo. Y voy a decir arañas. No, no. Pero da igual un insecto muy grande que ya es no definitivo. Se llama Core Keeper, que de hecho estuvo en el último Nintendo bla, bla, bla. Ya no son directs, ¿no? Son otra cosa. Indie World, por lo que lo llaman. Eso es. Pues en el último dijeron que para el verano que viene va a salir la 1.0 de este juego en Switch. A mí me está encantando. Es como un Terraria con vista cenital. O sea, todo lo que te gusta. Terraria, cenital. Madre mía. Le llevo ya 115 horitas al temita este. ¿En serio? Lo estoy jugando con Alejandro, por supuesto. Lo estoy jugando conmigo, con mi pareja, mi viejo Eil. Y nada, ya vamos por el bot final, pero nos queda algún bot secundario y queremos... Hoy durante el curro, tío, lo tenía en la segunda pantalla minando. Es de estos juegos que mola porque lo puedes dejar ahí en Idle haciendo cosas. Tú sabes que a mí eso me flipa. Que jugar a un juego sin jugar es como el conceptazo, ¿sabes? Así que... Conforme hablas, tío, me entran ganas. Lo primero, de vomitar. Y lo segundo, menos mal que no estás a mirar porque alguna que otra hostia creo que te hubiera dado. Mira, mira, todo el tema... Sobre todo por holgazán. Puto holgazán. La automatización, la automatización ahí. ¿Ves? Estás aquí picando con unos taladritos. El brazo robótico. Las cintas de transportación. Mola que lo digas porque, o sea, cómo decirlo. La estética es tan sumamente repugnante que os lo dices o no sé qué es cada cosa. Os señalas así en grande o nada, ser piedra de una mierda, ¿no? Nada, súper recomendada, gente. Los que sí que tenéis criterio y buen gusto en el chat, que no sé. Si hay alguno, os lo recomiendo muchísimo. Muy bien. Vaya... Haciendo amigos. He de decir que has empezado bien, pero luego para abajo, o sea, lógicamente. Bueno, a mí la curva que me gusta siempre es la de abajo. Las cuartas de arriba se me hacen bolas. O sea, yo siempre... Sí, sí, mejor para abajo, muy bien. En fin, Akal, lo bueno de ir después de las galletas es que todo va mejor. Todo va para arriba, ¿no? Sí, correcto. Todo lo que tenga más de cuatro polígonos. Bueno, este primero te va a gustar porque es Super Mario Wonder. Quiero seguir dandole de ahí. Estoy ya en las puertas de... Estoy en el mundo 6, en el volcán Lava, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. En las puertas del castillo. Y la verdad que ya le he hablado con mi gran ángel el otro día. Sé que él no está de acuerdo, pero yo creo que va a ser... Bueno, no sé todavía si será mi goti, pero ahí está. A mí me sigue pareciendo, vamos... Me sigue pareciendo un juego que prácticamente a cada nivel te sorprende y... Y, joder, pues, que apetece siempre jugar. Siempre hay algún secretillo que se te ha quedado para volver atrás y, bueno... Por ponerle alguna pega, Sergio, no sé si te das de acuerdo conmigo. Quizás los jefes finales, tío, quizás no están tan inspirados como el resto de niveles, ¿no? ¿O tú qué opinas? Sí, más que nada porque hay algunos que repiten. Los mid-boss son exactamente iguales. Sí, por sí. Bueno, no voy a decir nada, pero son... Más o menos lo mismo, cambian dos cosas y ya está. Y sí, no es lo más así, pero vamos, también te digo, yo no juego a un Super Mario por los jefes finales. También te digo, eh. En ningún Mario los jefes son... Pero vamos, es verdad que, bueno, por ponerle una nota negativa... Bueno, entre comillas negativa, eh. Por ponerle una nota discordante un poco sería esa. Y las flores, tío, que son un puto coñazo. Sí, pero las flores se pueden desactivar. Sí, sí, las puedes silenciar, lo sé, lo sé. Lo descubrí tarde, pero se puede hacer, sí, sí. Bien, bien, bien. A mí me ha encantado. O sea, porque me ha sorprendido, o sea, me esperaba a mí. Y me ha gustado mucho. Para qué voy a decir otra cosa. De ahí a Goti, pues no lo creo. Pero bueno. Bueno, con Goti ya lo haremos porque, bueno, a mí me faltan algunos por jugar. Que no creo que juegue ya por falta de tiempo y porque no han salido en físico. Pero bueno, a mí me ha molado mucho, que es lo importante. También le he estado dando cortesía de Uriel, que me lo ha prestado. Otra de los beneficios del juego en formato físico que se puede prestar. Y esa cosa. Efectivamente. Y sé que a las compañías esto no les interesa. Les interesa más que compres el código y tal. Pero bueno. Pues eso. Me prestó el Speedman 2. Ya le estoy dando. Y bueno, muy de acuerdo con lo que habéis comentado en programas anteriores. Es un juego que te pones a jugar y pues a nivel mecánica, sí, gráficamente quizá no sorprenda. Porque bueno, parte de dos juegos que ya en su día lo dieron todo. Pero vamos, a mí la historia la verdad es que me está molando más de lo... Yo diría que la historia lo que llevo me está molando más que los otros dos, tío. O sea, no sé cómo acabará, no sé cómo derivará. Pero por lo menos me está interesando más que lo de los otros dos. Es que está siendo un juego ultra polémico en todo, incluyendo en la historia. Para mí, centrándome en la historia sin entrar en tal, es un poco, ¿cómo decirlo? Montaña rusa, al menos en mi opinión. Hay cosas que molan muchísimo de la historia y hay otras que bastante meh, en mi opinión. O sea, es lo de siempre. Es que hay... O sea, Spiderman 2 es bastante de un tipo hasta aparte. Joder, en el chat hay gente que les mola mucho. Y gente que le odia igual que las críticas. O sea, a ver, para mí las críticas es el mejor juego de superhéroes que se ha hecho en la vida. No estoy pero para nada de acuerdo con esa afirmación. Pero ya ser malo tampoco. Lo que sí que es que... Lo que dije el otro día. O sea, lo de los jefes finales de ese juego para mí es lo que le resta a unos cuantos enteros. O sea, no están muy bien tirados. Con alguna excepción no están muy bien tirados, en mi opinión. A ver, a voy a... Creo que... Está... Se puede encontrar la definición justa. Entre las hipérboles y las críticas más. Esto, es decir, lo que dice Dani es perfectamente válido. De que la historia le guste más que la del resto. Y que sea un juego muy bueno. Ha salido en un mes muy complicado. Y tendrá cosas que, respecto a las dos anteriores, pues ya nos sorprende. Pero más allá de eso, pues es un contento técnico y que está muy bien. Lo que pasa es que como últimamente, en los últimos tiempos, nos movemos solo, como dicen en Star Wars, en absolutos. Tiene que ser o super obra maestra incontestable o fracaso absoluto. No se puede decir nada a medio camino. Pues... Pero bueno, o sea, eso. Y Dani, ¿qué te parece? ¿Te acostumbras a que Peter tenga la cara de Messi? Ya, tío. Eso es lo que más cuesta. De hecho, lo que pasaba a mi mujer y le dije esa cara de Peter, digo, bueno... A ver, no sé, tío. Eso es... A mí casi me cuesta más. Porque, bueno, yo soy un señor mayor y para mí Spiderman es otra cosa. Casi me llevo peor el tema de los gadgets. El Spiderman, los drones, los trajes de colorinchis. Eso es lo que peor. A mí me está grabando. Y ahí pregunto. ¿Los usáis? Porque yo no usé absolutamente... De hecho, ahora lo has dicho. Y digo, es verdad, si eso existía. Que había una cosa que volaba, ¿no? No sé ni lo que había. No usé nada de eso. Las alarañas, alarañas y eso. No sé yo. A ver, no... Intento no usarlo. Yo intento ser purista, ser viejuno. Y en la medida de posible, hay misiones en las que no te queda otra que te obliga al juego. Pero en general, yo si lo puedo evitar, lo evito. Igual que el sigilo. La fase del sigilo me sigue pareciendo un coñazo. Y bueno, cuando no hay más cojones, pues se hacen. Pero yo vamos para hacerlo. Para entrar en las bases o de lo que sea. Y yo entro, vamos. No puedo contar... O sea, ojalá el juego diera opción de contar chistes, como en los cómics, tío. Y yo entraría a contar un chiste y luego repartiendo. Así, sigilo, tío. No me gusta ningún juego y en ese tampoco, la verdad. No, hombre. En este no es lo mejor, desde luego. Para nada. Pero bueno, más cosas. Bien. Bueno, y ya entonces pasamos a lo retro, que esto te molará más, Sergio. Bien. Bueno, no sé si te molará más porque, bueno, me pillé la Super Pocket, la maquinilla esta que es compatible con los cartuchos de Burkate, la edición de Capcom. Hay dos ediciones, la de Capcom y la de Namco. Por supuesto, yo me pillé la de Capcom. ¿La de Namco o la de Taito? ¿Es Taito? O sea, parece una expresión baja, ¿no? A la de Taito, Taito. Yo creo que la de Namco, tío. ¿Tú dices galletas? No, 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 perdón. A ver, a ver, a ver. Vamos a... A ver, mira. Dame un segundo que lo voy a mirar. Dicen que Taito, ¿ves? Vale, pues he dicho Taito. Es de toda mi vida. A mí me da igual porque yo... O sea, Capcom versus cualquier otra compañera. Pues yo quería ser Capcom, así que... Bueno, en Nintendo... Ojo. Me da lo mismo. Ojo. Nintendo, Osoga o Focolat. A ver, me refiero a Thiers, tío. No sé. Esa no es la mía. Estoy obligado por contrato a decir... A meter cuña. No lo sabes. Ah, vale, ok. Pues nada, la selección de juegos no gustará ni a ti ni a Aureal porque, bueno, pues... Incluye Mega Man, 1942 y estas cosas. A mí no me metas en la mierda de la Aureal, ¿eh? A mí no me metas en la mierda de la Aureal, ¿eh? A mí no me metas en la mierda de la Aureal, ¿eh? Te rajo. Madre mía. La falta de morderse la lengua. También incluye, Sergio, otro jugazo que tú denostaste hace dos semanas, que es el Capitán Comando, tío. No, no. Eso no es cierto. Sí, sí. ¿Por qué no? Sobrevalorate. Pero no digo que... Capcom no hace nada malo. Bueno, en esa época no hacía absolutamente nada malo. Pero está sobrevalorate. ¿Cómo va a estar sobrevalorado un beat-in-up, tío, en el que puedes manejar a un bebé, montar un bebé? Ese es uno de mis principales argumentos de queja. El puto personaje de mierda. ¿Pero por qué? Porque me parece un bebé lamentable. Así de claro, asqueroso. Y entonces, por ejemplo, otro beat-in-up de Capcom, el Battle Circuit, en el que un personaje monta una vestuja rosa, eso ya te estrella la cabeza, ¿no? Ya con eso ya no... Sí. Yo he de decir que en ese tipo de cosas, en general, no compro mucho. O sea, los... En Tekken, luchar con pandas y tal, no compro demasiado. Pero bueno, hay algunos que se los perdono porque me apetece, como es el caso de Tekken, y otros que no me apetece. Y ya está. ¿Te gusta la explicación, Akal? Pues, bueno, no me parece muy... No es convincente. No es convincente, no. No es convincente. Pero bueno, como dirías tú, en tu línea. No... No se puede rebatir. Y nada, la maquina, la consolilla como tal está bien. Lo único, bueno, a mí el tema de los... Tiene ocho botones, cuatro de atrás, y yo los detrás, a los detrás no llego, ¿no? Mirad, ahí se ve en el vídeo. No... No sé que... Tampoco que lo sé, son mucho. Pero bueno, jugando al Street Fighter, por ejemplo, pues es... Para mí es complicado. No es la mejor... No es la máquina más cómoda para jugar al Street Fighter, por ejemplo. Y nada, y aprovechando que el cacharrillo es compatible con los cartuchos de Bird Cave, pues estuve jugando, me pillé el... El... Bueno, no sé si yo siempre he dicho Jaleco, pero bueno, el supo que será Jaleco. 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 Era el KD1, que viene... Vienen algunos juguillos que me molan, y uno de ellos, al que he estado dando, que... Que bueno, yo no lo conocía. Es el... Bueno, 40... No, 64 Street Detective Story. O sea, calle 64, una historia de detectives. Es un beat'n'up del 91, que es un... Bueno, se podría decir que es un poco el antecesor de los... De los Rival Turf. Y bueno, pues es un beat'n'up de los que me gustan, tío. Un beat'n'up de repartir hostias por la calle. Puedes elegir entre dos protagonistas. Por la calle. Ostras. No, por las calles. Cuidado. Por las calles. Las 64 solo. De tarugazos que te molan a ti. Qué chulo este. Por supuesto. Los protagonistas, bueno, Rick y Ellen son... Pues a cuál tiene menos carisma. El primero que estáis viendo que es Rick. Tiene una corbata amarilla. O sea, y supongo que es un poco Hagar Style. Y Allen que es el otro. No sé si lo volveremos en el vídeo. Es un poco el Cody. Lo que pasa es que llevan especies como de boina francesa. Y eso. De carisma van justitos. Y bueno. Las animaciones como esta. Pero eso es porque no lo entiendes. Eso es una de las gracias. Pues es que ves, aquí echo de menos a Lázaro. Eso es porque lo hace... Yo estoy convencido de que ya le conocía a Posta. Por la coña. O sea, copiaba a Posta. Y crear personajes un poco mierderos y tal y cual. Yo creo que era una de sus señas de identidad. Hay enemigos. Bueno, hay enemigos que son bastante... Y algunos que son... Justo aquí no se ven. Pero hay algunos que hoy en día no se pudieron hacer. Yo aquí lo dejo. Por su estética y por su pinta hoy en día no. Y bueno. Lo que más mola del juego que lo estamos viendo es eso. Hay un ataque que puedes coger al enemigo y estamparlo contra el fondo. Contra la pared. Y el fondo se aboya. Te tira... Te tira poco grabs o puntitos. Y bueno, pues... A ver, como veis en A, pues bueno. Hay muchos mejores, obviamente. Este es del 91 y se nota que... Aunque bueno, Final Effects es anterior. Pero bueno. A este le podemos disculpar sus mierdas en que es un juego del 91. Pero bueno. Yo compro. Yo es que Yaleco compro siempre. Sí, se me también. Cuanto más copiaba, mejor. Yo para mí... Cuando yo era pequeño y jugamos ahí con los colegas de la Super... Era un poco... Pues eso. Siempre tenían los... Ahora se iría de Hacendado. Pues el Rival Team sería el Final Fight de Hacendado. El EAR Defense Force sería el R-Type de Hacendado. Y a mí también. Siempre me ha sido una compañía que me ha despertó simpatías. Y de hecho creo que me voy a pillar algún cartuchito de Evercade más de Yaleco. Porque el tío que a mí me trae buenos recuerdos. Mucha calidad. Y las bandas sonoras, que eso se le reconoce poco siempre, muy bien. Hostia, pues este... Que eso es un tema que Galleta está... Pues este... Le llama mucho la atención. Está Sergio en concreto. A mí me rayó mucho, tío. Me parece muy repetitiva y muy machacona. Por supuesto. No sé cómo irás tú y Adrián, que soy los expertos en el tema. Pero a mí me está... Uf. El sonido FX Rebulinchi y la... Y aún no se me da demasiado machacona para mi gusto. Correcto. Muy Yaleco. Yo compro en eso siempre Yaleco muy bien. O sea, además siempre usaban las mismas... Yo creo que siempre usaban las mismas... Las mismas librerías de sonidos y demás. ¿Para qué vas a meter? Esto y ya está. Le gusta... Es como ahora el Autotunes. Pues lo mismo hacía Yaleco. Lo que se inspecciona, pues para dentro. Y ya está. En fin. Muy bien, ¿eh? Me ha congratulado mucho esto, ¿eh? Bueno, tío. Me alegro. La verdad. Arreglando un poco el... El desaguisado de la basura de la hierba. El desaguisado de Carlos. Sí. Con el nombre de los juegos. A ver, a ver, a ver lo que has jugado tú, serío. Porque... Yo poca cosa, la verdad. ¿Para qué te voy a decir? He empezado con... A ver, lo dije. Naruto, Cross Boruto, Ultimate Ninja Stone, Connections. Sobreseguro. Muy bien. La gracia del juego. No sé cuántos personajes hay. Es el récord en la saga. Había 100 y no sé cuántos hay. La de Dios es Cristo. Yo he jugado solo en la historia. Yo he jugado solo en la historia. Yo he jugado para conmemorar el... Creo que es el 20 aniversario del anime y tal. Y bueno, muy bien. O sea, sinceramente, sobreseguro. Demasiado sobreseguro porque no va absolutamente nada. Pero bueno, a mí simplemente con ir ahí recordando la saga de Naruto que me encanta. Pues más que de sobra. Luego tiene una historia que no la he probado, por cierto, de Boruto. Que creo que es exclusiva para el videojuego. Pero ahí no puedo decir nada porque no. En cuanto a mecánicas. Es todo el rato lo mismo, básicamente. O sea, son los mismos combates en 3D libre. Exactamente los mismos comandos. Puedes elegir en, creo que, configuración simple. Que lo tienen ya prácticamente todos los alcalde de lucha. Que es un poco de lusers. Pero bueno. Pero vamos, todo lo demás muy bien. Se le empiezan, para mí, a notar un poco las costuras. Porque este juego, el primer juego de la saga que apareció en Play 4 era la hostia. O sea, me acuerdo perfectamente del principio ahí con los jefes finales. Era una cosa de locos. Y ahora, pues está bien. Sigue estando bien. Pero le falta un poco para mí de chispa y de espectáculo. Pero aún así, si te gusta el Naruto, sobre seguro. O sea, ves aquí a seguridad 100% de que te va a gustar. Si espera lo que espera. Es decir, combates. Si combates y más combates. Y ya está. Todo muy cuidado. Y ya está. Palabras inmortales de alguien del programa, para ti. No me gustan nada estos juegos. Ya, bueno. A Lázaro y a ti ya sé que sois haters de todo lo que sea anime. No, no. A mí el anime me gusta. Pero lo que pasa es que, aparte de que con esta saga nunca he conectado. He jugado, mejor dicho, he tenido que jugar alguno. Y no era para mí este tipo de franquicia. Bueno, eso para gusto de los juegos. A mí sí me mola. Pero bueno, también es cierto que, insisto, para el nuevo le tienen que meter algo. Porque es un poco reciclade de reciclade. Pero bueno, en fin. Más cositas. Luego ya retro. Porque he estado jugando un poquito más a Call of Duty o no sé qué. A lo que estaba jugando el otro día. Que no lo voy a decir. A Yakuza y esas cosas. Y tema retro. Como tengo poco tiempo, me he puesto, no sé muy bien por qué, la verdad. A jugar a, os acordé de Jet Moto. El juego este de Play 1. Que mezclaba a Irán como, pues eso. Un poco tipo Wave. Pero también que podía ser sobre Asfalto y esas cosas y tal. Sí, sí. Poder es malo. O sea, en su día, yo le tenía mejor recuerdo. Lo estaba jugando y yo, de qué malo es esto. Madre de mía. Es malo de cojones. Al menos en mi opinión. Es malo todo. O sea, es malo el control. Malo el gráfico. Bueno, el sonido. O sea, la banda sonora. Es ratonera. O sea, ojo. Te quejabas tú de lo de Yaleco. Madre mía. Ratonera, ratonera. O sea, qué cosa tan lamentable. Pero bueno, el caso es que es bastante malo y tal. Pero él está jugando y me lo ha zampado con gusto. Eso es así de triste. Es lo que hay. Y es muy malo, la verdad. Sobre todo lo del tema del control. Ya un momento dices, joder. Y no sé. O sea, meten el tema del oleaje porque en aquel entonces, acordaos que estaba de moda. Veamos. Que si te dicen que el lugar de agua es... Lo comparas con el de Waves Racer y parecen de generaciones diferentes, ¿eh? Pero ya no te digo ni de Waves Racer. O sea, lo comparas con el de, yo qué sé, con el de Hydro Thunder. Por ponerte un ejemplo que tampoco es que sea tal y... En fin. Pero bueno, es un poco caca. Este su día no le pusieron tan mal, ¿no? O mi recuerdo me falla. O sea, no era muy bueno, pero... Le dieron bastante bombo. Por lo menos en las previews y eso lo inflaron. Lo inflaron de que era mejor que el Nintendo 64 y tal. Esas hipérbolas que usaban. Vale, vale. No, no. Dicen en el chat que su día le pusieron mal. Pues puede ser. A principio no. A principio lo dieron en promoción. Luego ya se vio lo que era y ya nada. Es que es bastante caca. O sea, incluso comparado con el... ¿Cómo se llamaba este? Con de las lanchas. Con el Rapid Racer. Que lo se llama Rapid Racer. Que le jugase relativamente poco también. Es que esto es malo. De cojones. Pero bueno, en fin. Que me apetece jugar a esta mierda. Y ya está. Y para desquitarme. Está jugando un poco a Sobreseguro. Super Double Dragon. Que hacía bastante que no le daba y tal. Y puede ser que bien envejecen esos juegos de dar hostias. Todo para adelante. Y ya está, ¿eh? O sea, ni más ni menos. No es de los beat más recordados de Super. Pero, ojo, a mí me parece que es muy bueno el juego este. Y la banda sonora, para variar, es que es cojonuda. Pero cojonudísima. Muy bueno. En fin. ¿Este os gustó? ¿Le jugasteis en su día? ¿O no? ¿O no? ¿Por curiosidad? No. ¿Y a Cal? Yo no lo tuve. Se lo tiene un colega. Y bueno, pudo jugar en su casa como subía y tal. Y la verdad es que sí. O sea, yo este juego, yo te digo, lo que he dicho antes. A mí, todo lo que sea meter hostias a pandilleros, punkis y demás. Gente de baja estofa. Me flipa. Yo compro, tío. Para ahí tienen más. Correcto. Sí, aquí. Han visto juegos que me molan. O sea, cuando tienes poco tiempo y tal, me pongo a jugar a esto y ya tira. Pero bueno. En fin. Vamos con la actualidad, ¿no? Vamos un poquito con Assassin's Creed Mirage, Black Friday. Anuncios ahí metiditos en bastantes juegos de Ubisoft. Y Ubisoft ha dicho que ha sido un error técnico. Ha sido la excusa. Pequeño error técnico. ¿Qué te parece? Venga, galleta. ¿Qué te ríes? ¿Te lo crees? ¿Te crees el error técnico o lo crees? No, no, no. Obviamente no, porque todo... O sea, estás jugando al Odyssey a día de hoy. Le das al mapa y te sale un anuncio del Mirage de Black Friday. Me parece como, joder... Cómprate lo que está barato. Claro. Me parece difícil pensar que eso pueda ser un bug. Pues, tío, fíjate. Me parece de las mayores cerdadas que he visto en la industria. Porque si fuera un free to play, si fuera un juego de móvil. Pero, tío, una saga como Assassin's Creed en consola que le dejas un botón y te aparezca un anuncio, tío... O sea, me parece muy cerdo. Me parece cerdo hasta para Ubisoft. O sea, que... Qué bien. Buena matización. En fin. ¿A Calman? Pues yo estoy con Carlos. A ver, a mí no me ha pasado porque yo prácticamente no juego ya juegos de Ubisoft, pues no... Pero vamos, sí es verdad que es acojonante que pagues 70 pavos o una cifra similar por un juego y que tengas que comerte a ese tipo de mierdas es escandaloso. Y luego, pues eso, la excusa ha sido, como habéis dicho tú antes, terrible. O sea, es como si te tomaran por idiota. Porque, vamos, no solo que nadie. O sea, esa publicidad, alguien ha tenido que programar, alguien ha tenido que insertar, que aprobar... O sea, no hay que ser... No es un bug de ese juego que, ojo, que contamina a los otros juegos. No es algo así. Y a mí esto me parece, pues esos pequeños caballitos de Troya, en plan, pues vamos a meterlo, a ver a la gente qué le parece. Como les ha parecido mal, pues igual no... También te digo... Pero a lo mejor si la gente no se queja tanto y no se queja tanto, pues igual lo metes más. Sabiendo cómo está la cosa, ¿sabes? Como, bueno, lo mismo, tío. Lo mismo cuela, ¿eh? Lo mismo lo compraste, tío. Claro, como ven que la gente ha tragado con las subidas de precios, con lo de las consolas y todo esto, pues lo que dice Dani, vamos a lanzar este Globo Sonda. Si no se quejan mucho, no hay revuelo, pues ya lo hacemos de cabeza y lo hacemos algo de continuo. Y es tal cual dices tú, que esto alguien lo ha tenido que preparar, el pop-up, la publicidad, todo. Y luego no estaban por gilipollas y dicen, no, 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 es un error. El error es que os han pillado, ¿no? Pero vamos, que aparte de WeShock, que es súper rastreo lo que están haciendo, no son los únicos. En cierto modo, mirad lo que ha hecho Microsoft en Xbox, que enciende la consola y te salía la publicidad de Modern Warfare 3. Sí, bueno, ahí les dieron hostias también unas cuantas, que madre mía, ¿eh? Además hay un matiz importante, ya no solo me parece feo, porque bueno, sea un juego de precio completo, ¿no? Y es como, tío, que no estamos con un free-to-play o un juego de móvil, sino que en otros juegos, por ejemplo, pues te promocionan los DLCs en el menú de inicio y en una ventanita y aparte. Bueno, pues hasta me parece bien porque se te puede haber pasado que se ha lanzado un DLC o es una oferta y lo mismo te puede interesar, te enlaza la historia y punto. Pero es que aquí te ponían a pantalla completa, tío. O sea, te paraba tu puta partida en plan, le quiero mirar el menú, o sea, el mapa, porque quiero hacer algo, y a pantalla completa te comías el pop-up este y demás. Entonces me parece como encima súper intrusivo, como tío, si al menos lo hubieses hecho de otra manera, pero es que es eso. No, es que lo que dices tú, esto de meterte publicidad en los menús de inicio es algo que lleva haciendo mucho tiempo Ubisoft de los Assassin, y de meterte ahí los DLCs, la publicidad del nuevo juego que ha salido, y yo, coño, que yo he pagado 60, 70, 50, lo que he pagado. He pagado el sitio completo para que me tienes que meter por las narices publicidad, si yo quiero pillar algo ya lo pillaré, pero no... Es que en eso son expertos, tanto Ubisoft como lo que le decía antes de Call of Duty, Activision hace lo mismo, de meterte aquí y ahí van a saco. Y ha salido una nueva temporada del Warzone, ha salido no sé cuánto, compra tal, no sé. Creo recordar que otro juego con el que lo hicieron, lo que pasa es que no lo he jugado y no puedo contar el caso específico, pero otro juego con el que hubo mucha polémica en este sentido fue con el NBA 2K. Creo que en la última o desde la penúltima edición se pasan a saco... Yo es que no lo juego, pero leí en Twitter eso a la gente diciendo, tío, que es un juego que te cuesta 70 pavazos, un triple A, y que te estén todo el rato machacando, machacando, machacando... De hecho, esa saga se la están medio cargando. O sea, están haciendo todo lo posible para cargársela, porque la edición de este año te la marinera. O sea, con lo de la micro... Mira que les dan hostias con la micro... O sea, es que es lo que ha dicho Oreal. O sea, si es un free-to-play, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es un free-to-play, es el modelo de negocio y ya sabes lo que hay. Pues coges y te jodes, punto. Que he hecho mil veces. Hay algunos free-to-play que a mí me gustaría pagarlos. O sea, déjame pagarlos, desbloquear el juego y tal. Pero como es un modelo de negocio que está ideado así, ni tan siquiera te dejan. Pues yo no juego a free-to-play porque me da mucho vasco eso, no puedo con ellos. Vale, perfecto. Pero pagar a full price o a lo que sea, pagar por un juego y que te metan publicidad... O sea, me parece total y absolutamente asqueroso. Que, por cierto, eso me viene a la cabeza con lo de... Bueno, puse un tuit el otro día con lo de Movistar. O sea, que en mi caso pago ciento y pico pavos y me meten todos los putos días una publicidad antes de empezar una serie, una película. Es que me dan ganas de vomitar. O sea, me dan ganas de estangularle. O sea, me parece una cosa, coño, que ya estoy pagando, yo creo que es suficiente como para que me metan publicidad. Pero bueno, en fin, son mecánicas que... Que... Algucías que hace esta gente. Y luego dicen, pues, que... Que fuele, ¿no? Sí, que luego dirán, joder Ubisoft, lo que hemos hablado mil veces de algunas compañías, por lo que sea, tal. Es que ha desaparecido Ubisoft. ¿Por qué? Pobrecito. Claro, pues, ¿por qué? En fin, una pena. Más cositas. Vamos con... Vamos a alegrarnos un poquito. Y de Kikamilla. Primero, ¿qué tal os cae así rápidamente? Bueno, Aureal, te pregunto por educación. Ya se lo vamos a decir. Adivina. Me parece un cretinazo. Pero bueno. No sé si te 1 al 10, qué asco te da. Pero sí, vale, por ahí. O sea, es de los tuyos. ¿Galleta? A mí me mola. O sea, si fuera mi vecino, sería una puta mierda. Pero como tengo un contacto con él esporádico, puntual, ¿no? En Twitter, un poco más. Pues me gusta que sea tan capullín, la verdad. Es como el antiero, ¿sabes? Me parece un poco así... Me hace gracia, la verdad. A mí también. Yo voy un poco por ahí. ¿A Kalman? A mí me cae bien, tío. A mí todavía no me ha bloqueado en Twitter. Y bueno, creo que también es un poco víctima del personaje que se ha creado. Que ya, pues bueno, le pasa como a muchos otros famosetes del sector. Que ya no hay vuelta atrás. O sea, se ha creado ese personaje y ya no puede ir para atrás. Entonces, pues bueno, a mí me hace gracia. De momento me parece un señor bastante gracioso. A mí me hace gracia. Aporta salseo al asunto. Por ejemplo, o sea, el 6 de Platinum ya ha dicho que ha dejado caer así sutilmente. Que oye, que Bayonetta en un principio está en buenas manos. Y que en un principio sí meten pasta Nintendo y esta gente. Que habrá nuevas entregas. Bien, hasta ahí. Perfecto. Pero luego, rumores. Rumores que he leído por ahí. Para empezar. Microsoft que una de dos solo ha fichado. O le quiere montar un estudio. No sé yo. Otro. Que se va con su amiguito. Como aquí. En este caso con Mikami. Para montar ahí una de las suyas. Y hacer, pues vete tú a saber qué. Más cosas. Que está intentando desarrollar una nueva entrega de Beautiful Joe. Es que hay rumores de todo tipo. Y hay incluso otra que dice que se retira ya del todo. Que abandona el barco. Saca ahí la bandera blanca. Y hasta luego. ¿Tú qué te crees, Aureal? ¿Alguno te pega? ¿Algún rumor de estos o ninguno? Yo creo que gran parte salen del propio Camilla. Que lo va lanzando para decir. Joder, voy a mostrar que todavía soy relevante. Voy a decir que me está cortejando el Kipbox. Que me va a montar un estudio. Voy a ir. A ver si cuela. Y voy a preparar una secuela de Beautiful Joe. A ver si alguien me va a financiar. Yo creo que este. Como mucho. Pillarán en algún estudio indie. Y ahora como. Como el juego este que prepara. El de Hotel Barcelona. Que prepara el Suda y el otro. Pero. Sí que te cae mal. Sí que te cae mal el Camilla. Es más. Estoy seguro de que va a pasar eso. Ya veréis. Bueno, es que ese juego le financia. Yo creo que. Unos vecinos que tengo aquí en el cuarto. Yo creo que son los que han puesto ahí. Dos euros para financiar el Hotel Barcelona. Madre mía. En fin. Galleta. ¿Tú qué compras de todo eso? Yo no lo sé. Es que claro. O sea, quiero decir. Son todos rumores. A mí lo de Beautiful Joe me gustaría. Pero me. No porque crea que es cierto. Sino porque me parece un juegazo. Y me molaría que pasara. Pero ya que sé. Yo creo que. Yo creo que. Yo si fuera él me retiraba. Total. Para hacer cuatro mierdas que no hicieran justicia a su legado. Tío. Lo mismo. Lo mismo. Que viva la vida. Hombre. Que los japoneses se piensan mucho. Pero puedes hacer como. Joder. Mira. Mira a Yu Suzuki. Está con Kazo Mix. Mira. Mira lo. Que está haciendo el panze drago. Que se. Con vagina y falo. Tío. No sé. No sé. Rarete tío. Yo. Yo es lo que te digo. Yo si. Yo. Yo me retiraba. Yo me retiraba. Y a vivir de la renta. Tiro una por aquí. Si estás medio retirado. Ya. Tú en la vida. Ya está. Hombre. Si hay juego alto. 130 horas a las mierdas. Esas que dedicas. Si estás medio retirado. De la vida. En fin. A Kalman. Hombre. A ver. Lo de. Que está haciendo un juego. Que está con un juego. Tipo Beautiful Joe. Es quizá lo más creíble. Porque ya estaba. Creo que lo último. Que estaba haciendo un Platinum. Era un juego también. Tipo Beautiful Joe. O. The Wonderfall 101. Que tenía como nombre. En clave. Provisional. Project GG. Sí. Que en castellano es gracioso. GG. También puede ser caca. Pero bueno. Es GG. Entonces bueno. Si se la ha podido llevar. Si se la ha podido llevar. De. En la maleta de Platinum. Pues igual continúa con eso. Con respecto a los otros. Trabajos que has dicho. Pues hombre. A ver. Yo preferiría que se fuera con. Con Pamilla. Porque si se lo lleva Microsoft. Y le hace un estudio. Pues igual. Ah. Es cómicamente. Si se lo lleva Ubisoft. Si se lo lleva Microsoft. Sería gracioso. Porque montaría un estudio. Y veríamos un juego suyo. Pues no sé. En 2030. En 2040. Y sería. Como otros estudios que tiene Microsoft. Por ahí. No sé. Yo la verdad. Que lo primero. Es lo que más. Es solamente por su cuenta. Al solito. Y siga con el jueguillo este. Que bueno. A ver si le sale bien. Si le sale tan bien. Como 24. Yo. Y como de Wonders 4101. Pues estaría guay. A mí me cuadra lo que ha dicho Aureal. Sobre. Ojalá me he comprado. Yo creo que debe ser el sueño. De cualquier estudio. Barra. Desarrollador. Barra. Compañía. De este sector. Incluyendo nuestro programa. Es que nos compre. Barra. Patrocine. Lo que sea. Claro. Hombre. Esto es que te compre y ya está. Ya estaría hecho. No, no. Sin presión. Años sin hacer nada. Correcto. Y cobrando. Hadoken 2027. Hacemos un programa. Cada cuatro años una cosa así. Y ya está. Y a cobrar. Y mientras tanto a la sopa boba. No. Yo creo que debe ser el sueño de retirarse. Es como los que se jubilan. Que dicen. Joder. A ver si me contratan de seguridad. Hace no sé qué. O para dirigir. O para coordinar. Tal. Pues esto debe ser lo mismo. El plan de jubilación pasa por los dólares de Microsoft. Pero vamos. Más allá de eso. A mí. Fíjate. Lo que ha dicho el galleta de Beautiful Joe. A mí. Yo compraría. Me gusta mucho esa saga. A ver. No es de mis favoritas de Capcom. Pero me gusta bastante. Lo que pasa es que es lo de siempre. ¿Cómo quieres que lo hagan? Esa es la historia. Porque claro. A mí me mola con unos valores de producción decorosos. Si va a ser una especie de Hotel Barcelona. Pues con unos valores de producción. Como el clon ese. Es que nunca más. No sé. El clon ese del Megaman. Tío. Que hizo el otro. Sí. El Mighty. No sé qué. Sí. Qué tal. Es que claro. Ahí tiene. Es que para. Es así. Es así. Vienen unos flashbacks de Vietnam cuando pienso en eso. Que es como. Hostia. Por eso digo. Que mejor que se monten en Lamborghini. Y de pronto. Esa es otra. Efectivamente. Es YouTube. Sí. Un canal de YouTube ahí. Se fue a. El primer día. El primer vídeo. Con el Lamborghini. Lleamos a Alinem de Japón ahí. ¿Alinem de Japón? Con su Lamborghini rojo. Sí. Hay un. Es algo ahí. Y de hecho. Y de hecho. Bueno. Tiene. Vamos. Yo. No es que lo siga. Pero bueno. Tiene varios vídeos. Y en alguno le preguntan cosas tan marcienas. Como sería un juego con Yoko Taro o con Kojima. Y evidentemente el tío dice que no. Que ahí eso. Que en un juego mejor solo un capitán que dos. Porque. O sea. Cabrera y vamos seguro. Me mola que se ponga a la altura de Hideo. Aquí entre Hideo y yo. Es prácticamente indistinguible. Ahí. Me codeo con la mega élite del sector. Vaya tela. A mí es que me hace mucha gracia. A mí me cae muy bien. Ahí con la bandana. Ahí con la caja de despido. Que le dan aquí. Como en las películas americanas. Le falta la planta. La camisa de Clover mola mucho. La camisa de Clover mola un montón. Sí. Que por qué te han dicho antes que se ha quitado las gafas. Yo nunca la he visto sin gafas. La verdad. Y una bolsita. Uh. Y dice este duerme poco. Este. Sí. Esto va a ser. ¿Cuántos años tiene este hombre? Porque además los japoneses tienen muy buena vejez. En vez de ser muy buena. Pues debe tener. Ya te digo. Teniendo en cuenta eso. Debe estar en los 257. Aproximadamente. Me cuadras. Sí. Por ahí debe estar. Como los japoneses no se jubilan hasta esa edad. Otra las 250. 200. Sí, sí. Por ahí debe estar. Joder. Joder. En fin. Vamos a dejar al pobre. Y vamos a. Vamos a dar hostias. Primero a. Venga. Silent Hill 2. Dejo para luego Death Stranding. Silent Hill 2. El remake. Que Blobertino ha tenido que salir ahí. Con el Skudate. Que tanto le gusta a Aureal. Uno de sus escudos. Reforzado. Diciendo. No, no, no. Si estamos. Estamos en ello. No os preocupéis. Chavales. Chavalada. Que va a salir el juego por todo lo alto. Va a ser igual o mejor. Que es elegir Ascension. Va a ser por ahí. Mismo nivel de calité. ¿Qué te parece Aureal? Es muy gracioso. ¿Cómo va a pasar este proyecto? Ambicioso, eh. Es que la cronología de lo que ha pasado es muy. Muy llamativa. Porque primero la gente con razón. Porque ya hace un año desde que lo sacaron. Le dijo. Oye, ¿qué coño pasa con esto? Que no tenemos noticias. No habéis mostrado nada. Y esta gente publicó un tuit pasivo agresivo. Diciendo que ellos no pueden hacer nada. Que la publicidad y los avances es cosa del departamento de comunicación. Es decir, de Konami. Y tienen razón. Es la editora la que se tiene que encargar de esas cosas. Pero claro, les cayó el chaparrón. Y luego han publicado el tuit que dices tú. Diciendo. No, no. Estamos súper contentos. Muy ilusionados con este proyecto. Va a ser la bomba. Pero, y al final lo vuelven a decir. Estas cosas son de Konami. Es decir, que no es una bajada de pantalones total. Y yo ahí leo entre líneas que están un poquito mosqueados. Porque no es la típica... De esto que publican para retractarse. Diciendo. No, no. Esto es maravilloso. Viva. No sé cuánto. Vuelven a meter ahí la puñita. Cuñeis. Y es lo que decías tú al principio. Que esto huele a que les han dado... Toma. Un billete de 5 euros. Y te tiene que sobrar. Dame las vueltas. Porque te tiene que bastar para hacerme el remake. Y a la vista de lo de Ascension y similares. Pues está clarísimo. Este juego... El tráiler que estamos viendo está muy bien. La CGI. Pero no esperéis que vaya a ser gran cosa. Ya. Yo... O sea que tú echas más culpa a Konami que a Bloober Team, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Es decir, Bloober no son tampoco un estudio del Copón, pero entre que ellos no son la quinta maravilla y que les habrán dado presupuesto ni mío, pues harán lo que puedan. Correcto. Yo creo que está tirando balones fuera cual galleta cuando hay algún tipo de polémica que le salpica. Esa es mi opinión. ¿Qué te parece a ti, Kuki? A mí me parece que la culpa es de la gente por preguntar. O sea... Este juego no le interesa a nadie y va a salir mal. Cállate la boca, que se escurra el bulto y si no sale, pues algo que nos llevamos todos y que ganamos. Pero la culpa es de la gente que en un año en el que salen 200 juegos al mes, ¿a cuál mejor? Oye, y el Silent Hill 2 Remake, ¿qué pinta de cojones? ¿Para cuándo? Y como, tío... Y tal vez por pasar lo que pasa. Pero en fin, yo no quiero saber nada de esto. Hombre, yo quiero saber más que nada porque pone Silent Hill. O sea, si no, pues que se muera. No, pero eso tú tranquilo porque si tienes muchas ansias de Silent Hill, quédate con el... Con el del chat, con el de los streaming. Con el que... El ascension este, ¿no? Ese es el bueno. Ese es el de este año, coño. Ese es el... Con grafía ahí, pues ya. Joder. ¿A Calman? Pues yo estoy un poco en la línea de lo que ha dicho Miguel Ángel. Yo creo que aquí Blober Team tiene un poco las manos atadas y es con Amira que debería decir esta boca en mía y enseñar el juego, presentarlo o decir cómo sale, etc. Puede que sea por desidia, puede que sea porque estén esperando, pues yo que sé, al evento de los Game Awards o a alguna cosa un poco más... Bueno, un evento importante que ya que prácticamente no hay, pero bueno. Pero yo creo que es con Amira que debería decir, tenemos este juego y sale en tal fecha, ¿no? Y luego, por otro lado, tío, a mí el juego, bueno, veo la cara de James, tío, y se me ponen... Un asco, ¿eh? Es que, tío, es que en Silent Hill 3 las caras se vean en estas, tío. Es que me anda huevos. Y luego, tío, con respecto a los juegos, no se mancha. A mí es que me parece la hostia que esto pueda salir mal, tío. Porque es que aunque hicieras una cosa conservadora, o sea, tendría que ser bien, tío. O sea, no hace falta contar la historia de Pyramid G, ni hacer nada más que... Yo creo que haces el juego original con mejores gráficos y yo te lo compro, tío. No sé, no tendría por qué salir mal. Esta gente va a meter la palita. Esta gente va a meter sus cositas. Y yo confío en la capacidad de Blamberti para cargarse de Silent Hill 2. O sea, son capaces, de verdad. No son tan malos, ¿eh? Yo estoy un poco bueno, pero no son top. De Medium no salió bien, pero los anteriores, tío. ¿Cómo se llamaba el del Pintor? Joder, que hay dos. No me salió el nombre. La de Sofier. La de Sofier. Ese está guapo. Es lo que es, pero no. Pero es raro, tío. Porque desde entonces han sacado como tres o cuatro juegos y ese es el único bueno. O sea... Sí, han ido cayendo, es verdad. Han ido de arriba a abajo. Hay cosas así. Hay de... Sí, sí. No sé. Así pregunto. ¿Os da más miedo este o el remake, siguiendo con Konami, de Metal Gear Solid 3? Este. A ver, por orden, galleta. Bueno, como estás arriba... Yo este, porque lo poco que se ha visto del otro, es verdad que hay cositas que se pierden por el camino, como esa pátina amarillenta de la estética del original, pero lo que he visto del otro me mola mucho más que lo que he visto de este. Así que, basándome en lo que conozco, este es más caca, tío, si cabe. ¿Aureal? Yo creo que con este la excepción, estoy con Carlos, va a ser más gorda. Porque el otro es evidente lo que va a ser. Es un lavado de cara y va a ser prácticamente idéntico. No van a tocar la jugabilidad ni nada. Y aquí se nota que van a andar toqueteando más historias. Pero bueno, la verdad es que me genera muchísima curiosidad, aunque vayan a ser un desastre. Bueno, a mí también. Eso es otra cosa. ¿Akal? Sí, lo que habéis dicho. La clave está en lo que quieran tocar. A mí me dan... A ver, por miedo me dan miedo los dos, porque los dos son juegos por mí muy queridos. Pero bueno, si en este es verdad que van a meter más la uña y van a ser más creativos, pues cuanto más creativo, más posibilidades hay de cagarla. Así que, definitivamente, este. Yo pienso igual. Yo creo que tiene bastante más peligro este. Pero no sé cómo lo veis vosotros. Pero es que a la hora de hacer un remake, si quieres ir sobre seguro, yo creo que es más fácil, entre comillas, hacer el remake de este que hacer el remake de Metal Gear 3. Sinceramente, en Metal Gear 3 hay ciertas cosas que me parecen un poco hot potato. En esto es un poco sacar lo mismo, como nos has dicho. Puede ser. Este es más sencillo. Yo también pienso eso. Que este pueda ser más sencillo. Yo creo que es todo lo contrario, Sergio. Este es muy complicado no meter la pata en cuanto te desdíes una coma de la historia. Y con Metal Gear es que van a hacer la ley de mínimo esfuerzo. Es que no van a tocar absolutamente nada de la jugabilidad. De las pantallas. Pero me refiero a condiciones. Tienes en condiciones normales. Es decir, digo, si eres una compañía parte de cero y te dicen que prefieres hacer. Un remake de Metal Gear Solid 3 o un remake de Silent Hill 2 y no cagarla. Yo prefiero la de Silent Hill 2. Te lo digo, ¿verdad? Es que Metal Gear Solid 3 parece más fácil. Es que este juego, si eres conservador, puedes hacer un remake. Pues eso, lo mismo con mejores gráficos. El otro tiene un poquito más de, yo que sé. Van a meter al francotirador, ¿cómo se llama? Dience, el señor este mayor que si le dejabas el juego, se moría. Esas cosas no. Dejen tampoco en el remake. A ver qué haces con, bueno, con un enfrentamiento final. Ah, sí, con The Sorrow, supongo. Con The Sorrow, supongo, ¿no? The Sorrow, sí. En fin, a eso me refería a... Qué cabrón. Sí. A Oreal. A eso me refería. O sea, aún así, ¿tú crees que es más chungo? O sea, en condiciones normales, si te dicen que te encarga un proyecto, tienes un estudio, ¿cuál prefieres hacer y no cagarla? ¿Tú cuál elegirías? Yo sigo pensando que es mucho más jodido o sea, elegir dos. Sí, sí, porque es que da igual como fuesen en el original los enfrentamientos de Metal Gear. Es que los dejan tal cual y ya está. O sea, de hecho, es que lo único que van a hacer van a ser escalar los modelos, cambiar las texturas de los escenarios, pero va a ser como un brochazo de pintura en el fondo. No van a tocar nada más. Incluso las mierdas estas aquellas que en su tiempo, que tú las mencionas alguna vez, de las pantallas, de que te cambia y eso, que era casi de espectro, eso va a seguir. Joder, eso no va a tocar nada más. Es que no lo van a tocar, Sergio. Como no te convenzo, paso. Vale, sí. Lo he intentado dos veces. O sea, ya ha dicho, ah, esa ureal es imposible. No lo voy a comer. Teces tan lindos. Ojo, cuidado. Me ha hecho mucha gracia. Rumores por ahí. Fecha de salida, 2025. Así veas. Fecha Microsoft, más o menos. ¿Qué te parece, a Kalman? ¿Lo vamos a ver estando vivos o ya vamos a estar en Terrate? Yo creo que también se puede entender que es año fiscal 2025, que va desde el 1 de abril de 2024 hasta el 31 de marzo de 2025. Quiero pensar que es eso, que saldrá mejor en Navidad de 2024 o cosas así. ¿No? Yo, vamos, cuando lo vi, me fui más a eso, a año fiscal que a año natural. Por otro lado, yo este juego, me da una pereza de la hostia, no me voy a engañar. Yo el primero, sí, de verdad, yo el primero, tío, me lo acabé, pues eso, porque es Kojima y porque, pero vamos, lo recuerdo, me hizo bola, bola. Pero, o sea, si hacemos un ranking de juegos que te han hecho bola en la vida... Lo voy a apuntar a mí, ese está bien, ¿eh? Mira, voy a apuntar sobre la marcha, muy bien, a calma. Quiero mi medalla, cuando se haga, quiero... No, 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 no sé si no tienes problema, quiero mi medalla. Se lo atribuirá, él dirá, Sergio, se me ha ocurrido este fin de semana mientras jugaba al Double Dragon 8. Por cierto, una banda sabor exquisita. Pues, tío, yo el primero, pues, tío, se me hizo buenísima y me lo acabé, pues en la pandemia, como estábamos confinados, tío, y no una ni dos, o sea, hubo más de una y dos noches que me quedé dormido por las montañas con la mochilita y tal, porque además yo era muy de... A mí me gusta hacer en los juegos lo que creo que se debe hacer y en este caso yo creo que había que patear con... Sí, verdad, recuerdo que tú eras bastante retrasado en tapa de esas cosas, recuerdo que eras muy loquido. Pero rolea, rolea. Muchas gracias, Sergio, el que en Resident Evil ahorra balas como una vieja usulera y usa todo el colegio y... Esa mecánica, bien. Bien, bien porque ahorro, o sea, tiene un sentido, ¿no? Bien porque ahorro. Claro, no como tú, que no, yo pienso que el desarrollador, si es que me acuerdo siempre de... No, no el desarrollador, es el personaje, tío. Ah, el personaje. O sea, el juego es que no le veo sentido a que Spiderman use Spiderman bots y drones y están mierdas, pues por eso, tío. Yo creo que si el juego va de repartir paquetes, hay que repartir paquetes, tío. Así que tuve que soportarte ahí con el enfrentamiento final de Metal Gear Solid 3, que no vas a develar, que es verdad muy poco épico y no sé qué mierdas y tal. Yo juego me sale en la pelota. Yo le hice bien, tú le hiciste mal, tío, ya está. Muy bien. Yo me lo cargué a la primera sin, vamos, sin esfuerzo y ya está. Ese combate lo recuerdo como lo hagan ese pico y para ti es un combate más, tío. Por lo tanto, yo jugué bien y tú jugaste mal. No pasa nada, tío. Yo jugué como se juega. Como se juega en mi casa. Bueno, a lo que iba. Que este juego, yo te digo que primero me quedé dormido alguna noche ahí con el mando ahí en el sofá y no, tengo muchas ganas tampoco de saber cómo sigue la historia, la verdad, así que a ver, que lo jugaré, me imagino que lo jugaré, pero vamos, que me dé igual que salga en 2024 o en 2025, me da lo mismo. Yo tampoco, y ahora que ya no tenemos que estar ligados a la actualidad ni nada de eso, me lo pillaré cuando esté súper saldado y ya está. Y yo sí que me creo la estimación que hace Sergio de 2025, según los rumores, pero más que nada por conociendo al tío. Es que no es el más trabajador del mundo, que digamos. Correcto. Yo estoy un poco con los dos, con Akal y con Aureal. Me importa bastante poco. O sea, el primero lo intenté, lo he hecho mil veces, me pareció soporífero eso. O sea, no... O sea, hay cosas que estaban muy bien hechas, muy bien, pero el tema de Globo Simulator, hay que me resbalo... O sea, que se lo dije el otro día. Ah, sí, coño, Juan Tejerina. Estuve en el GTM y tal, igual, como bien sabéis. Y dejé, dejé el juego cuando, de manera ridícula, empezó a lloviznar un poco y el retrasado mental del personaje se resbaló. Ay, se desvaló con una piedra, ya no, porque claro, afecta ahí a las zapatillas, el agua y no sé qué mierda. Y de repente, un paquete de estos de mierda de los que llevaba, iba a riacholo abajo y yo iba como un retrasado mental detrás de él y no le cogía. Y era una situación tan suavemente ridícula que parecía Benny Hill. Y dije, ¿esto qué es? Entonces, estoy corriendo detrás de un paquete que si fuera la vida real Andy, que le den por el culo al paquete, que se ahogue el paquete, el que lo ha enviado y todo el mundo. Y quítale el juego. Desinstalate. Bueno. Si eso mismo te pasa en un Zelda, te daría mucha gracia y lo verías muy gracioso. ¡Eh! Diría, diría, reinventando, reinventando lo que te digo, diría. Y la, no. Pillé. Hay cosas, hay cosas que, denigrantes por las que no paso, y una de ellas es la ultramano. ¿Ves? Ahí es patinate, patinate acá. La ultramano, ¿qué he hecho con la ultramano? Métete la ultramano por ahí, porque yo no juego con esa basura. Y lo dejé. Ahí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Yo también. Ya está. Ya sabes que yo soy duro, pero... Pero justo. Pero justo. Es mi eslogan, lo tengo que poner en LinkedIn o algo así. En Twitter, duro pero justo. Cuidado. Sí, ojo, cuidado. Te vas a decir con los privados. Que, Kuki, ¿has dicho algo sobre Desestranio o te la pela fuertemente? No me la pela. A mí el primero... Además, todo lo que nos gustó a vosotros a mí me flipaba. O sea, el tema de los resbalones en las orillas del río, a mí esas cosas me encantaban. Nunca noté tanto la gravilla, nunca noté tanto el musgo en un juego. O sea, eso me encantó. Y yo, mi teoría es que el juego ya está terminado y Kojima estaba en el tráiler. Y entonces, pues, o sí. Lo mismo nos vamos para 2025, año natural. Pero, ojo, ya está hecho. Lo que pasa es que el otro está con su... Su rollo Stanley Kubrick y demás ahí editando en su Apple del año 2008. Correcto, no sé. Yo creo que va a vender bastante menos que el original. Esa es mi opinión. O sea, porque uno... No tiene ningún sentido la secuela. Ya, pero ya es más amiguito de su colega, el... El Matt Mikkelsen. A él lo que le gusta es el colegueo. Ya, pero es que eso lo hablé también con esta gente, con los de GTM. Pero haz películas. Yo no sé por qué hace videojuegos. Vete, si te mola, si lo que te mola es dirigir puestas. Pues sí, te van a dar dinero a patadas. Haz 57 películas y quédate tan a gusto y ya está. Déjate de... Una película tiene un plazo fijo de año, año y medio. O sea, de año y medio, dos años. Tiene un productor encima. Es decir, es trabajar y eso no va con eso. Es trabajar. No, y cumplir un calendario y no, eso no... Y lo que dices tú, Miguel, que tienes encima a gente. O sea, hay que decir, en tus juegos, Kojima ahora mismo es... Ha ido Kojima Game y él hace lo que sea el nabo. Su palabra es ley. En una peli, por mucho que sea ese director, muchas veces tu palabra no es ley y muchísimo menos. Entonces, yo creo que... Vamos, a él es lo que le gustaría. Vamos, lo reconoce muchas veces. Pero yo creo que no, no ha podido. No ha podido y si pudiera, yo creo que tampoco le gustaría porque te digo, no creo que tuviera la autoridad que tiene en sus juegos. Bueno, yo creo que le sale a algún actor que no sea de su círculo de amistad. Pero, ¿qué me estás contando, chico? No sé lo que me estás diciendo. Pero el cojo del cogote aquí me ha chinor y empieza a darle ahí collejas y... Sí, a lo Benigil. Un poco así. Pero bueno, en fin. Pues oye, vamos a concluir por todo lo alto, como siempre, con unos... Joder, con unos videogameplays selectos. En este caso son selectos, selectos. Comenzando, ojo cuidado, con lo nuevo de South Park que se llama, se titula South Park Snow Day. Y, en fin, a Kalman, ¿qué te parece esta obra maestra de la programación? Supongo que el chiste se hace solo, ¿no? De Snow Day el chiste se hace solo, ¿no? Correcto. De ahí viene el tema. Pues me parece una puta mierda, tío. No tengo niña. A ver, yo no soy mucho de esta serie. No, no, empezando por ahí, con lo cual me trae cero. Es verdad que los juegos de rol sí que, en la hora de la verdad y reto guarda en peligro, pues, voy a jugar y en la redacción y tal. Y me hicieron cierta gracia porque, bueno, pues... El primero es buenísimo, loco. Sí, 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 digo. Pero esto no hay que no se lo zampe, tío. Esto es un juego de acción, un multijugador para 4, tío, que es que parece Play 3, tío. O sea, es que es una cosa que... No sé, yo, vamos... Como decimos siempre cuando llegamos a esta sección, ni con un palo. No, me trae cero, o sea... De hecho, es el nombre de la sección. Hay que rebautizarla, se lo zampe. No, es lo que pasa si soy muy... Con un palo me gusta, eh. Son muy duros. A ver, Galleta, ¿qué te parece esto? Pues yo soy muy fan de los dos de... Y eso que los juegos de rol por turnos no me van, pero eso me gusta y me parece que replican la serie a nivel visual de una manera brutal. Y este es lo que me raya, precisamente. Más que la jugabilidad, que tampoco me atrae. Es que, no sé, le han querido dar más 3D, más sombrita... Y al final es que no veo la serie, que es una pena porque lo habían conseguido con los anteriores. Entonces, a mí en todos los aspectos es un pasito atrás. También os digo, esto es increíblemente brillante. O sea, esto es sobresaliente comparado con lo que vamos a ver después en los otros gameplays. Con lo cual, tampoco me quiero desfogar ahora por lo que viene. Quedarte sin adjetivos. No estoy de acuerdo con la última parte de lo que dices. Pero bueno, Aureal, ¿so es Park? Mira, por decir algo, bueno, yo le reconozco el morro que tienen de hacer como una secuela o variante de su primer juego. Aquel FPS que era con bolas de nieve y todo eso que salió en el Play en Nintendo 64. Y que esta gente tiene mucho morro, el Park y el Stone. Pero más allá de eso, es una basuraza. Me acabo de acordar de que en el anterior, el selector de dificultad, os acordáis perfectamente, ¿no? Sí. El selector de dificultad estaba cuando te creabas tu personaje. Entonces, si tu personaje era blanco, el juego estaba en fácil. Y conforme lo ibas haciendo negro, el juego era más difícil. O sea, para jugar en modo difícil tenía que ser negro. O sea, me parece de los mejores chistes en un videojuego bien colado. Vamos, me pareció obra maestra de chistes. Pero es verdad que aquí se las he ido. Yo es que soy muy de esta serie. A mí South Park, si no es mi serie de humor favorita, por ahí ando y tal. Y, joder, qué mala suerte tiene, ¿eh? O sea, es que, madre mía, la de mierda es que nos tenemos que tragar. Quitando The Stick of Truth, que muy bien. Y la secuela, que no también, pero da. El resto, da. Y esto es que es una puta mierda. Es que yo creo que esto no se lo zampa ni laza, ¿no? O sea, es una basura, pero vamos, cooperativa, asquerosa, técnicamente horrible. O sea, de hecho, es un poco 64, pero con unos cuantos FPS más, ¿eh? Por ahí anda, ¿eh? Vaya pedazo de mugre. Y no se cansará, digo yo, los estudios de lanzar este tipo de juegos que ya ven que no cuelan. O sea, es que el tema cooperativo y tal, yo creo que es que no funciona. Que no funciona, que mira cómo están los de Bungie con Destiny, que están ahí cerrando puertas y esas cosas. Que no se dan cuenta de que no triunfa esto ya. O sea, que... Yo creo que a este le irá bien algo tipo, como hicieron con los Simpsons, con el Hit and Run. Algo sin plan, rollos que te da, tío, que te debería dar más pie a contar más chistes y a meter más... No sé, a mí este es un juego de acción, tío, es que no me dice nada hacer un juego de acción de esta serie. Por mucho que le pueda meter chistes y guiños y gracietas, pero no sé. Pues sí, no sé, o si no, pues tira por lo fácil. Un beat em up 2D, bien hecho y ya está, dar hostias y fuera. En fin, más cositas. Ahora viene lo bueno. Ver it. Que es la gracia de tal, ver de ver de oso. Que es un FPS subjetivo, así súper dinámico, súper loco. Y sabes que es un oso porque de vez en cuando ves que... Está caída, una especie de zarpazo raro, una cosa así. Y luego es ultra futurista. Este tiene pinta de gustarle a la Aureal. Este lo he metido por ti. ¿Qué te parece, Aureal? Joder, joder. Vaya, vaya. ¿Cómo me quieres, eh? Entre este y cuantos, ahí están, ¿no? Es muy de tu gusto, ¿a que sí? Qué va. Esto es una ponzoñaza. Joder, esto es horrible. Y el gimmick este de la patita de oso. Es que no, joder. Esto es lamentable. Qué asco, tío. En fin. Qué asco. Y lo ha puesto él, ¿sabes? Es que me encanta. Nada, es un mojorazo, tío. O sea, no me vale ni como prototipo, tío. Y ya si encima lo puedes ya poner en la lista de deseos de Steam, es como... Puf, como... Esto me lo salva. Qué va, qué va. Además eso, que lo del oso no... O sea, si fuera un oso... Si fuera un shooter en primera persona protagonizado por un oso... Y ese concepto, eso me parece conceptazo. Pero no lo han sabido llevar a cabo, desgraciadamente. Yo creo que... ¿Tú crees? No lo han sabido llevar. Sí, yo creo que estaba el que le... Son dos tíos en el estudio. El que le mola el rollo del oso... Y el que le gustaba en los juegos de disparos. Y ha ganado el de los disparos. El otro se ha quedado ahí medio... Puede ser. A mí hay cosas que me molan, lo de caminar por las paredes y tal. Akal, ¿tú no rescatas nada de esto o qué? Yo es que... Cuando he visto lo de try, die, repeat... O sea, inténtalo, muere y repítelo. Que es algo que a mí me encanta. Ahí lo he quitado, tío. Y no acabo de verlo. Es que no... No hay por dónde quiere esto, tío. No tiene ninguna gracia. Es que además... No sé, tío. No te engancha uno en un escenario futurista con alma a estar y que de repente hacía con la patada así... ¿No te mola? Y además está hecho como el estilo, porque está hablando de todo un poco. El tema osil... Madre mía. Osil. Sí. En fin. Vas con osil. Y perdón, que te corto... La disculpa que suelo usar mucho, Carlos. Que lo han hecho dos, tal. Pues tío, a ver. Yo casi al final lo que importa es... No, no disculpo el juego, pero hombre, no le puedo pedir lo mismo a dos tíos que a Insomnia. Eso también... Hombre, evidentemente, tío, pero los jugadores no tenemos la culpa de que lo hagan dos. No, 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 somos libres de comprarlo o no. Pero digo que... Yo me agarro a eso, pero aquí es que no te puedes agarrar ni a la pata del oso. No, a eso precisamente no. Qué mal hecho está, eh. Hoy he visto una foto en Twitter de una señora con una pata de oso, por cierto, al lado, de un oso grizzly. Y es... Que curiosamente no era gris, era marrón. Y digo, entonces, ¿para qué? Que... Pero bueno, que es enorme, tío. O sea, es como el doble de mi cabeza, tío, la pata de un oso. Ya, pues es grande, eh. Cuidado. No sé si sois conscientes, eh. Sí, sí, sí. Yo estuve en Rumanía hace un mes, bueno, en Nochevieja, y vimos a esos tíos. Y la verdad es que... En Nochevieja, ¿te has dicho tú? En Nochevieja. Estuve en Rumanía... Bueno, a ver, estuve varios días y entre ellos en Nochevieja. Pero del año pasado, ¿no? Es que has dicho hace un mes. Creo que me ha rayado. Vale, joder, no sé en qué día vivo. El último, a finales de octubre. A finales de octubre, principios de noviembre. Hace tres semanas, en vez de hace un mes, perdón por el matiz. Y vimos a esos tíos, y la verdad es que, hostias, es una mezcla entre qué bonitos son y me arrancan la cabeza en cero coma. Sí, sí, sí. Corre en 50 metros por hora, tío, y te... Vamos, te... Sabes cuál es el truco, ¿no? Si te cruzas con un oso, te tienes que hacer grande. Eso es lo que dice en National Geographic. Tú tienes que hacer así con los brazos y hacerte grande y se vienen abajo los pobres. Eso... Yo lo vi del coche y me dijeron, no baje la venta en ella. Y no, no la bajamos. De hecho, recibimos su... Yo creo que debe ser esto. Me encantaría ver a un oso Grizzly ahí atacando al Galleta y el Galleta haciendo el ridículo y ¡bah! Me encantaría, joder, pagaría por ver eso, madre mía. Ahí ya Dani sabe la insensatez que haría yo. A pesar de todas tus advertencias y de haberme explicado que son animales letales, yo iría como un idiota aquí. ¡Ay, el chiquitín, ven! La caricia con el cuellito, ¿no? En lo que recibes avisos en el móvil, tío, en rumano y en inglés de... ¿Se ha visto un oso por tu zona? Por favor, no salgas de casa y tal, no sé qué. Yo soy gilipollas y pienso que a mí no me harían nada. Muy bien. Muy bien. Así pasa lo que pasa. Así te iría. Pero bueno. Si esto fuera en vez de Beer Eat, Cat Eat, seguro que te molaría. Ya solamente porque sea un gato en vez de un oso. Podría ser. Si está bien hecha la patita, sí. Si no, no. Si es como aquí el disfraz, no. Escasos recursos. Pero bueno, hay que trabajárselo. Siguiente. Ojo, cuidado. Este puede ser el bueno del lote. Bellum. Que además pega ahí con el asunto. ¿Qué te parece, Galleta? Este va por ti. ¿Por qué? Eso sí, no, es horrible, tío. Nada, pues es horrible. Un multi, pero sin animaciones. O sea, tiene más animaciones el Vampire Survivor. Por eso. Por eso. Y no me ha gustado nada. Sabía que ibas a jugar la de esta. Te la traigo. No sé por qué. Pero no, no. Tiene su rollo de manitas y tal. Pero no, no. O sea, no me gusta nada, tío. De nuevo, parecen prototipos. Yo no sé dónde carajo encuentras estos vídeos, tío. Porque yo, mira que rebusco en la ponzoña. Porque vivo rodeada de ella prácticamente. Es mi hobby. Pero no sé. Pero ves, ves. Es que no sé dónde encuentras estas cosas, tío. A mí me encanta cuando aparecen los personajes ahí en blanco y negro. Como diciendo, eh. Que ese es el toque del juego. Mira, mira. Como la bola ahí en blanco y negro. Qué calidad. Me encanta. Qué mal queda todo. En fin. Aureal, ¿qué te parece esto? Esto han cogido, se han descargado el Fortnite, lo han ripeado y han dicho, ya tenemos todos los aces, ya lo metemos ahí a solón. ¿Y cómo animamos los personajes? ¿Para qué, coño, vas a animarlos? Ponlos ahí a levitar con un libro y ya está. Eso que nos ahorramos. Es sinvergüenza. Lo mismo el mejor del lote, dice Sergiu. No se cojone. Y vamos, cuenta abajo sin frenos. Qué exagerado, tío. ¿Akal? ¿No te mola un poquito esto o qué? ¿Esto es free to play o hay que pagar? Por ello. Pregunta a ella, ¿eh? Si en... No lo sé. No lo he visto por ningún lado. Creo que te pagan por jugarlo. Es un free to play inverso. No, no. Cambio de enfoque. Es que no sé quién juega esto, tío. De verdad. Ya viendo las cosas que hay, que bueno, mejores, peores, no sé a quién le puede... O sea, no sé. Yo veo a la Zarin jugando a estas mierdas, ¿eh? Ha jugado cosas peores, ¿eh? Bueno, pues... No, no sé, tío. Yo creo que es un... No sé. Es estas cosas. De luego, imagino que si se hacen, será porque al final, pues acaban siendo, entre comillas, rentables. En mayor o menos medida, pero... Pero no sé, tío. Son cosas que no... No sé quién lo obtendrá en su wishlist, pero desde luego no... Yo no, desde luego. Eso es un detalle. Eso mola, ¿eh? Sí, sí. Resérvalo ya y cosas de esas, ¿eh? No sé cuándo te lo voy a lanzar, pero venlo ya deseando. Venlo ya... Qué calidad, chaval. Que yo lo note. Y ojo, terminamos por todo lo alto con Snap Together, que lo había metido por la Zarin por si acaso, que sé que le molan los juegos de puzzles y demás. Y le he metido esta joyita. Sí, le encantan. Que por lo menos es original. ¿A ti te mola un poco, galleta? A mí, fíjate que me flipan los juegos de puzzles, pero que va... O sea, es muy de móvil, ¿no? Esto, o sea, de... Ahora, ¿lo pones aureo o lo busco yo? Ponlo tú porque no me... No tengo el vínculo aquí, no me sale. Vos un juego, imaginaos que tenéis una bicicleta. Imaginaos que la troceáis horizontalmente a lo bestia. Como un anuncio, había un anuncio de zumbos. Lo desordenas. Es una cosa así, me suena. Claro, es como un cubo de rubi, pero solo horizontal, ¿vale? Y entonces, pues tienes que... Bueno, lo estoy contando fatal. Voy a ponerlo y me callo la boca porque... Cubo de rubi horizontal. Esto, esto. Tienes un cacharro desordenado y entonces tienes que ir capa a capa ordenándolo. A mí me parece de juego de móvil simpático para el autobús. Mientras de atrás te pones los pies en lo alto, desnudo y sudoroso. Pero no voy a jugar esto en casa. De nuevo. Joder, pues si no juegas tú. Aureal. Ahí está la mano. Me he molado una mierda. Juega torneos con tus amigos, dices. Es lo que es la característica top de este título, que es el foreplay. No, la estáis obviando. Yo creo que estáis haciendo ahí el vacío al pobre juego este. ¿Vaciate? Vaciate, sí. Además puedes ahí trocear un dinosaurio de juguete, una mierda así. ¿No te mola a calmar? Pues la verdad es que no. Yo tenía ciertas esperanzas de que le molese Carlos. Casi más que Lázaro, pero no sé, tío. Yo no sé quién querría jugar a esto. La verdad. Vuelvo un poco a lo de Bellum del anterior juego. Yo no sé quién puede dedicar su vida a jugar a esto. Tiene su gracia. A mí me recuerda un pelín, pero un pelín a Tetris Feet. Y digo, bah, por ahí, bah, todavía. Veamos, que tiene una pinta un poco deleznable. Veamos, no sé. He visto cosas peores, también os digo. O sea, esto, pues bueno. Todavía hasta incluso te puedes entretener. En fin. Tengo una pregunta. ¿Para cuándo en esta sección alguno que sea, no digo bueno, algún trailer que sea, algún gameplay que sea bueno? Sino, por lo menos decente, tío. Alguno, alguno. Fíjate como es, Daniel. Que el 80% ni salen. O sea, el 80% de los juegos que pone Sergio ni siquiera llegan a la fase gold. O sea, ¿sabes? Me enorgullezco de ello. Sí. ¿Y cuánto tiempo inviertes, tío? Por curiosidad. ¿Cuánto tiempo inviertes en encontrar esta ponzoña en la Dark Side Internet? Pues unas cuantas horas, la verdad. O sea, no es un trabajo de tal y cual, pero cuando no tengo muchas cosas que hacer y tal, lo voy en el mente y digo, ah, voy a empezar a... Además tengo un método. Lo iba a revelar, pero no lo voy a revelar. Tengo un método para buscar estas cosas. Cuidado. Pones en Google. Ponzoña a videogames. Y a ver lo que sale, ¿no? Un método curioso. Pero ahora es como las recetas. Yo las recetas no se las digo ni a mi madre. Entonces esto es lo mismo. Hay cosas que no digo. Las recetas de los macarrones con tomate tuyo. Yo casi lo voy bien. Bueno, efectivamente. ¿Qué? ¿Qué iba a decir? ¿Qué coño? Que hasta aquí la actualidad. Que hemos triunfado ahí por todo alto. Vamos súper bien de tiempo. Qué cosa tan rara. No está la zarín. Es una cosa un poco extraña. Y vamos con el top, ¿no? Se nota un huevo. Es que es increíble, ¿eh? Es que se nota muchísimo. Había, ojo, hubo una encuesta que creo lanzó control hace tiempo que ganó la cerro, pero ganó por poco. Estaba el galleta cerca y yo también más o menos como que el que más hablaba, yo creo que lo tenemos todos clarinet. Pero bueno, en fin. Que nada más no está por aquí el enano, entonces no mola darle. Se echan de menos los chistes. Los chistes y se echan de menos. Sí, donde yo he hecho de menos de ciertas cosas, ¿eh? Me apoya con cosas de Yaleco, por ejemplo. Cosas así, yo sé que estaría ahí apoyándome. Luego no, luego estaría con vuestro colegueo, vuestra pandilla y tal. Pero bueno, en fin. Que vamos con el top, ¿no? Que ya lo he dicho antes, pero vamos a recordarlo. Top, juegos que analizamos en su día, de los que guardamos mejor y peor recuerdo. Y no porque nos gustara el juego en sí o no, que eso es secundario. Aunque bueno, puedes ponerlo que te dé la gana. Sino por alguna situación. 4 y 4, que eso sí que nos lo he dicho, ¿no? 4 y 4. No sé si lo puse, pero en fin. Que empezamos por mejor recuerdo o por peor. Por mejor, supongo, ¿no? Por mejor. Sí, lo que quieras. Vale. El orden que os dé la gana. Si queréis, como lo tengo yo dispuesto, galleta, aurea, lobo y yo y luego el acal, por ejemplo. ¿Parece bien? Pues vale. Pues venga. A ver. Pues vale. Estoy como una vez medio triste. A ver. ¿Cómo va? A ver. Yo en el número 4 rompo un poco esa norma que el juego quizás no fuera lo más importante. Pero he de decir que el top 4 de mi lista de juegos de los que, pues análisis de los que recuerdo con más cariño, es que es uno de mi top 3, o sea, uno de los juegos, mi juego favorito. Que te está liando, te está liando. ¿Qué estás diciendo, tío? Repite. ¿Cómo? Repite el disclaimer. No queda nada claro. Tú has dicho, tú has dicho, esto es un top de análisis de los análisis que hemos hecho que guardamos mejor recuerdos. Te dicen, no tiene por qué estar ligado a la calidad del juego. Y es verdad, pero digo que en este caso sí, que en este caso sí, porque es de mi top 3 de mis favoritos de toda mi vida, de Juegasco, de Goty Lifetime of the Years. Sí. Y es el análisis de Disco Elysium. Yo en Playmania, pues sobre todo me encargaba de Indies y de VR. Me hace, pues, los juegos que un poco nadie desea meterle mano. Pero yo con gusto, con gusto y con ilusión. Y me flipó, me encantó que me tocara Disco Elysium. Lo llevaba siguiendo mucho tiempo. Estaba al principio en inglés. Y esta fue la edición Director Cut, que es con la que salió en Play, que ya traía su traducción y demás. Este juego me voló la cabeza. De hecho, es el indie con mejor nota que puse. Le puse un 90 y porque no me salía la media, que si no le habría puesto un 100. Y es un juego que es verdad, que te hinchas a leer. O sea, tienes que tener muchas ganas de leer. Pero está brillantemente bien escrito y es un alarde de creatividad de principio a final. O sea, es una auténtica pasada. Es muy llamativo para el que no lo conozca porque es un RPG, pero sin combate. Está totalmente basado en diálogos y en las tiradas de dados. Y entonces, pues eso, la toma de decisiones es crucial. Y eso que habéis escuchado tanto en muchos juegos de no, la historia la haces tú o tal. Este juego es la quinta esencia de ese concepto. O sea, en este juego te sientes totalmente como tus acciones tienen un impacto en la historia, en los personajes que te rodean. Y es lo que os digo, le tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño a Disco Leasing. Ojalá... Esto alguna vez le jugaré, pero es de estos juegos que va pasando el tiempo y pasa el tiempo y no veo el momento. Da igual porque no va a envejecer mal. Porque lo que va a funcionar tanto hoy como pasa mañana. Lo que sí te digo es que como es larguito, dura unas 30 horas o así, sí que es bueno que lo juegues a gusto. O sea, cuando te veas con tiempo. O sea, no es un juego para jugarlo apresurado ni saltándote diálogos porque entonces la cagas. Porque la esencia de los juegos es esa. Y es lo que te digo, me hizo mucha ilusión poder ponerle a un juego indie que muchas veces en apartados creativos pues sí que son muy buenos. Pero a lo mejor los gráficos no están a la altura, a lo mejor la duración. Y me hizo ilusión poderle poner un sobresaliente a uno de... a unos juegos de mi cosecha o de los que yo me dedicaba a analizar. Yo lo estoy jugando ahora en la Switch de vez en cuando. Yo digo, es un... porque como bien dices es un juego de leer y es un RPG de verdad porque como bien dices se las hacen tiradas. Es decir, como lo que tiene que ser un RPG. Y bueno, yo te... por alusiones indirectas que entras a hablar de Playmania te agradezco el esfuerzo porque efectivamente este juego es... Analizarlo es un marronaco. Yo lo juego cuando me apetece. Hay semanas en las que le he hecho a lo mejor diez horillas, otras semanas en las que le he hecho nada. Pero es un juego, tío, que para hacer una review es bastante... O sea, yo no sé si lo tendría en el peor recuerdo o en el mejor. Porque tengo que tener un deadline, de un cierre o entregar el juego con este tipo de juegos... Sí, le eché una hinchada de horas. Pero fíjate que casi lo que pasé peor no es jugarlo entero y disfrutar, sino condensarlo en dos páginas, tío. Porque es un juego que tiene tantas cosas. De hecho, recuerda que en el análisis no metí ni lo de la tirada de dados. Pero porque, claro, hablaba de otras cien cosas que tiene el juego. Y que tú me dijiste, oye, la tirada de dados es una mecánica fundamental. Y yo, hostia, pues sí, pues de toda razón lo voy a meter. Y es un juego que efectivamente sí es... O sea, realmente según cómo te hagas el personaje cambia un cojón a la hora de jugar, tío. Yo lo he empezado varias veces y sí que cambia el tema de las decisiones. Cómo te puedes ir por otro según el tipo de personaje que cojas. La verdad que el juego está guay. Puedes morir de formas muy rocambolescas y retorcidas. Yo al principio flipé porque te despiertas borracho en una habitación con resaca. Tienes una corbata, tu corbata del día anterior, pues la tienes en un ventilador de techo. Y entonces si la pillas, el brillo de la mañana te escandila los ojos. Y entonces pierdes un punto de vida. Y es como, me cago en la puta. O sea, en ningún juego en la historia había perdido vida porque me escandilaba el sol. O sea, es como, todo, todo, todo es una paranoia en el juego. Es como... Y de hecho me da mucha pena que el estudio se ha ido un poco a la mierda. Y lo más probable es que no... Por temas internos y probablemente no podamos volver a... Porque yo quería que eso, que cogieran esta fórmula y ahora pues la llevaran a otros contextos, a otras épocas quizás, otros guiones, vaya. Y va a ser que no, va a ser que se va a quedar ahí, Disco Elicio. Para mí es el top 3 de mi vida, vaya. El siguiente juego que voy a nombrar es mi Trampage del día, ¿vale? Porque no lo analicé, ¿vale? Pero sí que escribí sobre él en la revista. ¿En tu diario? O con... Sí, en el WhatsApp, en el WhatsApp que tengo con los colegas. No, ahora se va a entender. Es No Man's Sky. Y es porque cuando yo... Otra vez de porra de este juego, tío. Sí, lo meto, lo meto en... Como tú con Metroid. Es mi puto Metroid, es lo que hay. Qué asco, tío. Pues este juego, cuando llevaba poquito en la revista, dos o tres meses, pues le propuse a Daniel que estaría guapo hacer un reportaje sobre el antes y el después. Porque este es un vídeo, por cierto, que es por el séptimo aniversario y repasa todas las actualizaciones, todas las expansiones que ha tenido. Es gratuita, por cierto, el juego. Y entonces pues le dije a Daniel, oye, estaría guapo hacer un antes y un después. Y moló porque al final esto derivó en una sección fija de la revista, que era Quien te ha visto y Quien te ve. Y, joder, era mi cosa favorita del mes porque es una sección que me flipaba. Era una sección que me permitía hablar de juegos que me flipan o que odio, pero que no son actualidad. Son actualidad a lo mejor por una expansión o porque se está hablando de ellos. Esa es la sección con más tirón de playmanía. Todo. Posiblemente una de las causas de que no exista a día de hoy la revista. Pero, joder, yo me lo pasaba a pipa y, como digo, era una excusa para mí para hablar de un mogollón de juegos que o me flipaban o eso, o pensaba que lo habían hecho fatal. Y eso, lo guardo con mucho cariño, tanto el juego como la sección. Te puedes poner la medalla porque, efectivamente, fue una idea tuya de toda la interacción tuya. Y la verdad es que a mí, a diferencia de Sergio, a mí sí que me parecía interesante porque sí que creo que hay muchos juegos, tío, que han salido de una manera y con el paso de los meses, años, pues han derivado en la mejor o en la peor. Y, bueno, hoy en día, o sea, es un análisis en los juegos como sale, pero, por eso, a lo mejor al año, pues sacan un parche que lo mejora o, bueno, no sé, eso hay que decirlo, tío. A mí me parecía una sección que estaba bien tirada, la verdad. Estaba divertida. Muy bien. Vale, como top 2, aquí voy a tener que, igual que el otro día, hace una semana, hice un mea culpa con el Twiz Metal. ¿Os acordáis que os dije que mentí, que dije que no me gustaba? Sí, reculej. Claro, que por vergüenza, por vergüenza, torera, falté a mi criterio personal. Pues cuidado, eh, cuidado. Top 2, Hitman 3. Y voy a explicar por qué lo meto aquí. Hitman 3, posiblemente, el juego más triple A, con más AES que he analizado en mi vida. O sea, es de los juegos más tochos que he analizado. Pero la gracia, la gracia del tema está en que cuando Daniel me preguntó, si lo quería analizar, me preguntó, oye, me imagino... Que conoces la saga, eh, tú, por supuesto. Claro, conoces la saga, ¿verdad? Y yo tengo que reconocer que mentí como un puto... ¿Que mentiste? Sí, pero bueno. Y le dije, hombre, le dije Hitman. Bueno, y yo ni había visto la película, Julio. ¿Qué pasa? Pero claro, digo, tío, una vez que me cae un triple A, lo tengo que agarrar con todas mis ganas. Me ultradocumente, vi gameplays de los anteriores con el tiempo, y por eso también lo meto. ¿Vi gameplays? ¿Qué puto símbolo? ¿De los anteriores? ¿De los anteriores? De los anteriores, vi gameplays, qué calidad. Muy bien. No, pero ojo. Te quedas con la esencia. Sí, como mini excusa, o sea, para cubrir un poco la vergüenza que estoy diciendo, pero porque, coño, las verdades hay que decir, aunque cuando prescriban, pero hay que decirlas en algún momento. A día de hoy sí he jugado todos los Hitman, y me flipan estos últimos, los de la World Assassination saga esta, que hicieron de los tres últimos. Y a día de hoy sí los he jugado, pero por eso, porque para mí fue descubrir una saga alucinante. Una saga increíble de juegos de sigilo y asesinato. Y asesinato. Qué calidad. Así que... Qué profesional, eh, Akal. La verdad es que en Playmania estábamos unos cuantos de lo mejor del sector, eh. Lo mejor de Caracas estábamos en Playmania, tío. Ya está, ¿no? Yo no puedo decir otra cosa. Para mí, mi equipo siempre ha sido el mejor. Así que nunca diré nada malo de nadie del equipo. De calidad. De hecho, se lo he preguntado a Eva, a mi mujer. Digo, oye, meto esta porque viene Daniel. Me enteré ayer. Y dice, hombre, yo no la metería. Y digo, tengo que meterla. Tengo que meterla porque me tengo que quitar esta espinita. Y como top 1, como top, vosotros tenéis, y esto lo vais a ver todos en el chat, que, coño, vosotros tres tenéis muchísimos más años de experiencia. Habéis escrito varios medios. Entonces, bueno, este top seguro que le vais a dar más riqueza y más variedad que yo. Pero lo que sí es cierto es que con este juego, que voy a nombrar ahora, que es mi top 1, me moló porque lo cubrí de muchas maneras diferentes. Más allá de que me mandaran un código, lo jugara y luego escribiera una, dos, tres páginas sobre mi opinión. Pues con Dreams, que es el juego que estáis viendo, pues pude hacer los avances previos, pude entrevistar a los desarrolladores, pude hacer el análisis. Y además, como me imagino que sabréis, este juego se apoya, aunque tiene su campaña, es un motor gráfico para que la comunidad genere sus propias experiencias y minijuegos. Entonces, a raíz de este juego, pues surgió durante seis o siete meses, pues lo que llamamos Dreams Mania, que era como un repaso mensual de las mejores creaciones hechas por los usuarios. Y tío, yo me lo pasaba pipa, tío. Porque a mí que me flipan los indies, me gusta, joder, jugar a juegos así un poquito más íntimos, que obviamente no llegan al nivel de los grandes estudios. Pero solo por lo freaky y lo raros que son, pues te lo pasas bien y es diferente. Y, joder, pues por eso también lo recuerdo con un cariñazo brutal, porque es eso, le he dedicado muchas, muchas, muchas horas a este juego, entre los contenidos hechos por la propia desarrolladora y por la comunidad. Yo eso nunca me ha entrado en la cabeza que sean capaces de crear cosas que, joder, que son juegos de... al nivel casi de triple A, que luego se le verán las costuras o la duración o lo que sea. Pero yo no sé. Y me han explicado cómo son las herramientas y eso, pero yo no soy un manco para estas cosas. Sería totalmente incapaz. Total, yo no creé nada. Fíjate que le he echado cientos de horas al juego, literal. Pero no... y fíjate que los modos creativos normalmente de los juegos me gustan. Pero es que este era para, joder, si eres modelador o programador, o sea, no es Minecraft que con cuatro cubitos te haces algo simpático. Este juego tiene mucha más profundidad. Pero es lo que tú dices, ¿eh? Había cosas generadas por la comunidad que dices, ostras, qué currada. Yo creo que... Su sistemática, su doblaje... Guarda relación con algo que hablamos tú y yo, Dani, la última vez, similar a lo de Zelda el nuevo, Breath of the Wild. La mano locada. Bueno, perdón, ¿cómo se llama? Breath of the Kingdom. Exacto. Que es cuestión de tiempo. Tú eres un estudiante, puedes tirarte jugando 14 horas al día, pues claro, creas ahí la capilla asistina. Nosotros a estas alturas no seríamos capaces. Muy bien. Apasionante el Dreams. Como dice el chat. Me sumo al chat. Bueno, pero yo tuve una relación con el juego diferente, entonces pues... Sí, han caído 40 usuarios de golpe, no me extraña. Sí, estamos en números rojos de repente. No me extraña. En fin, Aureal. Lleva muy bien el tiempo. Así descartamos un poco. A ver. A ver. Pues yo me voy a poner muy blandito con todos los que he escogido. Seguro que se me olvidan otros muy importantes. No creo que no. Pero bueno. Lleva muy bien el sentimiento. Aquí, por favor. Que estéis aquí con mi sudadera de Beetlejuice. Mi CS18, por favor. Pero nadie va a nombrar a Metroid, por favor. A ver. Cuando se emocione, cuando cite ese Moodle, seguro que hay que respetarlo. No, yo, ni top de mejor va a ser muy medallet. No sé por qué no estáis estar aprovechando este espacio para el medallero. Pero bueno, a ver. ¡Coño! ¡Speederman! 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 ¡Qué sorpresa! Es una sección. Hay que explicar para los nuevos. Speederman es una sección fija de Hadoken. Lo que pasa es que es random y puede aparecer en top. Puede aparecer en la que estamos jugando en actualidad. Es una sección fija de que metes Nintendo, Super Nintendo, Mario 64, 800 veces. Date un puntín en la boca. En fin. Marvel vs. Spider-Man, aparte de que es el mejor juego que se ha hecho del personaje. Y fue una sorpresa muy grata a todos los niveles. Cuando lo jugué, la historia, todo. Habla muchas veces de él. Pero también lo recuerdo... Tengo un recuerdo muy grato de él porque hablé con el equipo, con Insomnia, cuando lo estuvimos presentando. Y nos entrevisté. Entreviste a Brian Intihar, el director. Y estuvimos friqueando. Porque empezaba a decirle, a ti te mola esta saga. A ti te mola mucho la saga en la que por fin gana dinero ese empresario y desarrolla un montón de gaches. Que es lo que mencionaba antes Dani. Y yo lo he notado que esas cosas las ha metido en el juego. O sea, todos los gaches son de una saga concreta que hizo Dark Slot. Y está todo sacado de ahí. Y luego le estuve preguntando de cuáles le gustaría meter. Y si metería Superior Spider-Man. Y dice que, bueno, él preferiría a lo mejor Spider-Island. Pero también ha metido unos cuantos gaches de esas franquicias. Y estuvo muy bien compartir impresiones con un fan del personaje tan tocho. Y de las cosas que le gustan. Y como ha ido plasmando para darle identidad propia a su forma de entender la saga. Así que en ese sentido, muy muy bien. Te gustan los superhéroes, ¿no, Aureal? Es una cosa... No, no, yo creo que no ha quedado. Claro. Spider-Man no está mal, la verdad. Por lo menos son superhéroes de verdad. Y no como los de Sergio, que son Goku y Metroid. Metroid es que no habla ni con propiedad el cabrón. Qué asco, tío. Bueno, las chavalas. Las chavalas, sí. Las chavalas. Sé de algún director de revista que a Link le llamaba Zelda. Ojo, cuidado. También te digo. Ahí va. En fin. Yo sé quién es. Yo sé quién es y no soy yo. Por eso que es algo que no piensa. Número 3. 3. Pues... Metal Gear Solid 3. Aparte de por ser... Yo me atrevo a decir que es mi favorito de la saga. A lo mejor estaría un poco reñido con el primero y el dos, pero esto... Contra la saga, sí. Reñido contra la saga. Bien. A nivel de que te toque la patata, a nivel de emoción, me he quedado con este totalmente. Este tiene unos momentos que dejan huella. Y además que cuando lo jugué, fue más o menos a la par que Dani y compartimos muchas de esos impactos. De cómo nos emocionó el final y todo lo de The Boss y todo. Y ahí fue una cosa que sirvió para... A Sergio no le emocionó porque como se lo pasó mal... Exactamente. Hacía trampiles y con mierdas... Nosotros lo jugamos como estaba pensado para jugarlo y así lo disfrutamos. Ah, lo ha empezado. Él no. Él en plan hurón, él en plan... Esa es la expresión clave, en plan hurón. Como juega en todos los juegos. Qué bonito, ¿eh? O sea, qué amistad de eso. ¿Cómo se...? ¿Ha visto galleta? ¿Eh? En los momentos tan íntimos vivieron. Pero el hurón es un animal chulo con el que te pueden comparar. ¿No te han comparado con una rata o yo qué sé? Hurón. Ah, guay. Empalagate. Jado que empalagate. Ya está. Ya está. El tío del corazón podrido. Yo lo siento. Yo no tengo alma. Yo soy un Sheldon Cooper. Yo no entiendo las emociones humanas. ¿Cómo llorabas ahí con Akar, eh? Amoco tendido ahí. Déjame el Kleenex. Joder, que este Kleenex. Déjame el Kleenex. Qué bonito. Todo muy bonito. Déjame el Kleenex. Nos pasamos... Como hace lo americano. El cubo este de Kleenex que va sacando ahí. Este enemigo hay que pasarlo con CQC, Sergio. Es que no hay otra manera, tío. No se puede hacer de otra forma. Es que no tiene sentido hacerlo de otra manera. Pero bueno, es igual. Ya está. No vamos a discutir lo de siempre. No, no. Es que es darte de cabezato ahí contra la pared. No tiene sentido. Correcto. Yo juego como... Los jueces te dan libertad. Tú puedes jugar como quieras. Pues ya está. Es como el fútbol. Tú puedes jugar como quieras. Mientras entre dentro del reglamento, como quieras. Pues ya está. En fin. Tú juegues como un equipo de Paco Gémez, tío. Pues eso ahí a pegar. Pues depende. Lógicamente, pues si tengo el Getafe, ¿a qué coño quieres que juegue? Al toque toque filigrana a ver si hago cuatro porras y me meten 27. Pues no. Me encanta que ha hecho una analogía entre el Big Boss y Getafe. Getafe de Fútbol Club. Pero, Sergio Torres, seguro que era fan de... Dani, ¿cómo se llama este que luego se metió a Thor? Este británico. Que salió en el Locan Stock. Era futbolista. Ah, sí. Cantona. Ah, Cantona. No, no. Cantona no. Está también en Snatch, Cerdos y Diamantes. Sí. A ver, coño. A ver, lo voy a buscar ahora. Pero si no sé ni quién es. La mitad del... Bueno, la mitad. Del 99,9% por la... Vinny Jones. Vinny Jones. Eso. Vinny Jones. ¿No sabes quién es Vinny Jones? Hostia. Si le saca de Boruto y Bakuto y no... No, no. Le tiene que quitar el carnet de futbolero. Qué vergüenza. No sabes ni quién es Vinny Jones. Tú sí, Donia, que sí. Pues no es de más conocido, ¿eh? O sea, ¿qué quiere decir? Que entiendo que no tal, porque no es... Para la ley. Para la ley. Para que veas que no hay amistad ahí. Yo soy como tú, Sergio. Pero justo. Madre mía. Así me gusta. Va cogiendo forma la... Ayúdame, por favor. Que me estoy ahogando. Por favor, látame explotador. Ay, así me gusta. Menos mal. Estaba ya como Terminator 2 ahí la mano. Es que... Número 2. Mortal Kombat Armageddon. Armageddon. Un juego que mencionamos hace unos cuantos programas. Que era... Pues un título muy entretenido. Fue el último que sacaron para la generación de PS2. Que aquí se le fue mucho la pinza. Metieron 60 luchadores. Lo de crear tu propio personaje. Podías crear los Fatalities. También tenía el juego este de... ¿Cómo se llamaba? El Elkart. ¿Era este? El Elkart, sí, sí. El Elkart, creo, era, ¿no? El Elkart Kombat, sí, sí. Que era una... Una chaladura lo que hicieron con este juego. Y yo este... Le tengo también un rinconcito especial. Porque fui a entrevistar a... Al estudio. Ya se habían salido de Midway, me parece. Creo que... Creo que todavía no era en Netherrealm. Creo que todavía estaban en Midway. Antes de Warner. Y estuve con la gente este. Con Ed Boon. Ed Boon, que es un tío increíble. Súper normal. Súper cercano. Y estuvimos entrevistando mucho. Y le hice todas las preguntas que se me ocurrió. Y además luego... Él habló con la revista. Y me voy a poner la medalla totalmente. Hombre. Porque no es algo habitual que te vengan a luego a decir. Oye, me ha gustado mucho este chico. Como nos ha hecho la entrevista. Y se lo comentó al director. O sea, que muy bien en todos los aspectos. Medallate, medallate. Así me gusta. Mi top va a ir un poco por ahí. Un poco. Un poco. Aquí viene. Se ha agarrado. Así que, por una vez. Que hago algo bien. Muy bien. Todo esto. Muy bien. Ya sabes. Se echa en falta un... Un gif de la medalla. Como pones tú. Pero como claro. Como tú estás ahí controlando el tingleado. Pero no aparece. Ya lo buscaré. Pero vamos. Muy bien. Es que la hostia que la ha metido sin venir a cuento. Y además que venía... Este me hacía muchas gracias que salía el UCA en Zombie y decían como... Lo han matado en el juego anterior, pues lo metemos aquí otra vez todo. Reciclate. Así me gusta. Como to stop. Como con despedida. Reciclate. Lo voy a meter a... Voy a hacer como tú. Aunque sea un top de juegos de estrategia, lo voy a meter. Ya está. Me parece congratulante. Y ya... Número uno. Número uno. Ojo, cuidado. Aquí medalla absoluta. Aquí tengo que implicar a Dani que me va a tener que ayudar. Hostia, la amistad y todo. Bueno, promete esto. Estoy súper hypeado. Madison. Juego que estuve a punto de meter la semana pasada. Pero... Ya he hablado muchas veces de él. De que me cagué. Este juego es el cague absoluto. El juego que más miedo me ha dado. Ahí con Outlast. Aunque Outlast 2, sobre todo, era más de tensión. Aquí esto es una cosa. Lo que hicieron... Además que es un mío más... Como... Más cinematográfico. No... Otros juegos que intentan asustar que se les ve mucho las costuras. Aquí lo miden todo muy bien. Y saben cómo tienen que hacerlo. Y claro, yo lo puse por las nubes. Absolutamente. Y... Esto le llegó al estudio. ¿Verdad, Dani? Sí, es lo que es. Es decir que... Bueno, es que estaba buscando el nombre. Son argentinos, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Bloodious Games. Pues no. Estaba pensando en el señor que lo dirigió. Y bueno, me contactó por Twitter. Porque le hice mucha ilusión que en una revista española saliera. Y le diéramos tan buena nota y tal. Y le mandamos para allá. Bueno, vino a Barcelona. Me conté que tenía que visitar a un amigo. Y que si le podía hacer llegar un par de revistas. Y se le mandé a su amigo. Así que... Sí, sí. La verdad es que el tío tuvo buenas palabras para tu análisis. Pues yo para ello... Porque este juego... Vamos. Me lo he vuelto a pillar en el físico. Me gustaría jugarlo en VR. Y joder. Todas las ediciones que saquen... Este juego en VR. Ojo, eh. Bueno. Ahora que lo dices, me lo voy a plantear para no jugarlo. Porque joder. Madre mía, lo malo que lo pasé. Maravilloso. Este es el... Esto es... Yo creo que es historia de Hadoken. Medallismo doble, ¿no? O sea... Repartiendo medallas para ti, para mí, para estudio. Venga, venga, medallas. Todo fenomenal. Qué bien todo, ¿eh? Es una cosa... ¿Tú recuerdas algo igual, Kuki? ¿Eh? Esto es jodido. La triple medalla es complicada. Alguna vez ha dado, ¿eh? Alguna vez ha dado. Pero la triple medalla... Pero la doble medalla es jodido, ¿eh? Sí, sí. Me ha puesto listo en alto. Pues mira que me voy a poner medalla. Arreditos somos. Ahora nos vamos a reír. No, es muy jodido. O sea, superar ahí tanta medalla... Mira, voy a hacer una trampa. Voy a hacer una groupate. Porque si no es imposible superar eso. No, pero ha sido triple, ¿eh, Sergio? Porque se la ha puesto, eh. Ni con esas. Se la ha puesto, eh, Daniel. Y se la puso el desarrollado. O sea, ha sido como triple medalla. Por eso te digo que... Cuidado. Es jodido, tío. Pero bueno, sí. Tú eres capaz de superarlo. No, es muy jodido, tío. Ánimo. Hay que empezar por... Espera, por aquí mismo. Super Mario. Super Mario Sunshine. Una review que realizamos en Joy Consolas. Iba a decir... En un principio la tenía que analizar David Martínez. Pero he de decir que jugué yo bastante más que él. Pero bastante más. De hecho, avancé mucho más que él. Y cogí mucho más todo que él. O sea, él estaba escribiendo. Y cuando regresaba, había cogido... Incluso había cambiado de mundo. En algunas ocasiones. Que de hecho estaba el mexicano. Nuestro querido Ricardo. Ricardón. Que está diciendo, joder, macho. Pero no te... O sea, él pensaba incluso que... Dice, pero si estás jugando más que él. O sea, la review la tienes que hacer. O la tienes que hacer tú. Bueno, la tienes que hacer. Dice, pero tío, esto es un poco... Un poco de coñade, ¿no? Digo, pues sí. Es lo que hay. Y a pesar de que se le dieron... Ciertas hostias y demás al juego. Porque no es lo que se esperaba. Yo guardo un grato recuerdo de él. Porque además era... Vieja hobby. Cuando las cosas estaban bien y tal. Y bastante... Bastante... Congratulante el asunto, ¿no? Acá, Laureal. En aquello estoy poniendo todavía. Como dirían los ingleses. Good old times. Sí, eran los viejos buenos tiempos. De la sala de capturas donde... Donde ir a trabajar era un artístico placer, tío. Nosotros hemos tenido esa suerte. Durante muchos años hemos ido a trabajar. Nuestro trabajo era jugar a videojuegos con colegas. En una sala donde... A ver, en la curro, obviamente. Luego había que escribir. Y ceñirse las fechas de cierre y tal. Pero esas fechas, tío, eran... Fueron una época borrada. Al menos yo las recuerdo con mucho cariño. Muchos gritos, muchas burradas. Algunas llamadas de atención porque a mí este se nos iba de las manos. Y divertidísimo mucho todo esto. Pues sí. Que además a mí esta generación me gustó bastante. La de Gamecube y demás, muy bien. O sea, en fin. Siguiente. Aquí ya... Tu privo, pero no estuvo bien. Sí, correcto. A ver. Vamos con Medallate. Aquí... Vamos a agrupar. Mock Review. Espera, espera. Dicen en el chat, perdona. Medallate y TheGradate del compañero. Sí, es verdad. TheGradate. Cuidado. Pero bueno, es que me tengo que darse. En fin. Mucha calidad. En fin. Siguiente. Agrupate. Esto es sobre la marcha. Esto no estaba hecho así, pero lo he tenido que meter. Y no me tomas porque me da un poco de vergüenza. Agrupate. Mock Reviews. ¿Qué son las Mock Reviews para los que no lo sepan? Son las reviews que realizas para estudios o compañías con adelanto a las propias reviews que va a realizar la prensa en ciertos territorios, ¿vale? Yo he hecho varias de esas. ¿Cuáles son las más destacadas? De aquí las Medallate. Ojo, esto es en la polla. Primera. De las... Correcto. De las Guardian. De las Guardian. Yo creo que le hicimos la Mock Review en España. No sé si fuimos dos personas o tres. Muy, muy, muy poquitos y tal. Cuidado. Pues le gustó. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Hice la Mock Review y me llamaron los de Sony. Luego cuando salió el juego y tal y cual. Fuera de coña clavé la nota con un... Porque también tienes que hacer varias cosas, entre ellas pronosticar un Metacritic y hacerle, bueno, diversas historias como... A ver, ¿cómo harías tú para que el juego venda bien en prensa? ¿Qué harías tú con el código? ¿Lo lanzarías? ¿No lo lanzarías? O sea, no era un análisis de bugs de si el juego está bien, mal o regular, sino cómo lo harías tú para que la cosa fuera bien. Y qué pronosticas, qué harías para que la prensa le dedique el tiempo, tal y cual. Bueno, pues una de las cosas que dije es que este juego lo dieran con bastante tiempo para que vieran el final, por ejemplo. Fundamental que vieran el final de este juego porque es lo más importante. Y una de las cosas que dije, pues sí, que el personaje tiene que tener paciencia, pero que lo traten como si fuera por lo que es un animal, que era lo que era Trico. El caso es que clavé casi el Metacritic, me fallé con uno o dos puntos de diferencia, una cosa así que es bastante jodido porque Metacritic es Metacritic. Y de hecho, me felicitaron porque fui el único, porque el resto de las críticas, según parece, que hicieron de la internacional, no de España, sino de la internacional, fueron bastante más críticos. Y hasta tal punto es así que los de Sony me quisieron hacer lo mismo, o sea, que hicieran una mock review, porque había hecho varias en el pasado y querían otra nueva, ¿para cuál era? No sé si era para Horizon, si no recuerdo mal, era para Horizon una cosa así. Lo que pasa es que no pude hacerlo porque coincidió con temas personales y tal, y me querían, pues eso, invitar, que además esa no se iba a hacer en España, se quería hacer fuera. Así que, Medallade. Y siguiendo, otra mock review, Capitán Tsubasa, el que salió ahí para Play y demás, que me lo encargó nuestro querido Fruta, Bradley y tal, de Bandai. Pues básicamente lo mismo. O sea, según me dijeron, les había encantado de internacional tal y cual, la crítica que dice que no fue tan buena. Y de hecho, me dijeron que había cobrado demasiado poco por la mock review, que tendría que haber cobrado más. Y dice, qué bien, qué calidad, eso me lo podrías haber dicho antes. Pero vamos, que estaban entusiasmados porque era muy detallada y muy, pues eso, que también bastante fina. Y aquí acabo, Medallade, me da un poco de cosa. Siguiente. ¿Te da un poco de cosa? Se nota, se nota. Ya sabéis, soy un tío humilde también. Siguiente, ¿qué iba a decir? Ah, coño, sí, el segundo. En este caso, es que hay dos que tengo que meter. Iba a acertar, pero es que lo he estado a meter. La review del Nier original, ¿por qué? Porque fue el primer análisis que hice para 3D Juegos, web que tengo en bastante estima. Más que por la web en sí, que oye, que bien y tal, pero bueno, que oye, no voy a hacer publicidad de 3D Juegos, ¿por qué no? Sino por la gente que trabaja en ella ahora y ha trabajado en su día, como mi querido Enrique Morera, que ahora se dedica a otras cosas, a otros menesteros, como crear juegos de móvil y demás, que bien. Y ahora pues eso, ya sabéis que todo me llevo muy bien con Cafapastor, Pastellano y toda esa gente de por ahí. Me llevo tan bien, me llevo tan los motes, pero... Sí, es desde el cariño, si ellos saben lo que hay. Y encima el juego, pues oye, es un juego bastante atípico cuando salió en su día, bastante incomprendido en según qué círculos. Venerado es un juego, pues eso, que le haya jugado y que le haya jugado en su día. Incomprendido, venerado por algunos, ¿verdad? Pero pocos, esa es la movida. Que dicen, pero si este juego es súper culto, lo tienen todo el mundo, vamos, joder, que pocos apretan esto, dice. Anda. No, pero a ver, este en su día, te digo en su día, le di unos palos porque, a ver, técnicamente era un poco justo, era muy raro, en fin, ese tipo de cosas. Yo estoy con... Otra cosa es automata, automata es otra cosa, pero el Nier original, de hecho, tenías que avanzar bastante para ver de lo que iba la cosa, al principio era un poco durate. Yo estoy con Sergio, no se entendió, el primero no, o sea, costó pillarlo y efectivamente hay que echarle horas para tal. De hecho, diría un titular que se comentó por la redacción, pero no lo voy a decir porque, no, no lo voy a decir. Luego lo digo por WhatsApp. Sí, tío. Ay, oye, perdonadme porque estoy gilipollas y he puesto directamente el automata, por eso me he hecho el lío. No, 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 tienes toda la razón, sí, sí. De ahí he puesto el automata, de hecho, mira qué bonito. Bueno, tú dile encima que tienes toda la razón, o sea, para. No, no, no. Para allá, para alto porque se nos va, se nos va a ser gilipollas. No, no, es que estoy gilipollas, ya, es que... Ya, es que te sacan de Spiderman y un poco ahí petey. No, no, petey. Petey. Alzheimer, tengo Alzheimer, ya. Y ya siguiente, número uno, también lo tengo que meter, oye, es que no te cae. En este caso es la antítesis de Nier, la verdad. Como es, a ver si lo conocéis, Urban Chaos, de Dreamcast. Una auténtica ponzoña Pero de tres pares de cojones Que supuso mi prueba Que me hizo Javier Abad Para entrar en la revista oficial Dreamcast, que a fin de cuentas fue Mi primer curro dentro de La prensa especializada de videojuegos Me molaba mucho esa revista Me la compraba Me molaba mucho el arte Y eso, o sea Toda la maquetación, portada Luego los textos callábamos Era otra historia Y mira, me apoya el medalla Texto en el que cual Se lo escribí y tal, igual no sé qué Y además lo corrigió delante de mí Y se quedó con la cara que ponía Javier Abad Como diciendo de incredulidad Dijo, joder, pensás que está todo bien Y de hecho lo publicaron tal cual O sea, cambió nada, básicamente Y de ahí Empecé a currar esto Básicamente, eso sí, fue un truño Como podéis ver, de tamaño Es que han metido Las cajas aquí de algún plataforma Ni siquiera las han escalado Las han metido directamente Correcto Yo creo que Y mira las hojas Si son más grandes que el personaje Sí, casi es Por eso Están de puta madre En comparación con todo lo demás Es que esto Sí, era fino Pero bueno A ver, Cacal Tu turno Está listo por todo alto Espero medallades Quiero medallades No, no, no Medallades por mi parte Porque yo he ido a recuerdos, tío A recuerdos que recuerdo con cariño Pues por distintas circunstancias Que era explicar Pero bueno Yo probablemente Vamos, no Probablemente he analizado Juegos más importantes Que estos O sea que yo Medallades Ninguna No Starkey Aids Y bueno Recuerdos Y ya está Y hazme en punto de casa, tío Que estoy hablando Estaba pensando Es una cosa Que te interrumpa Pero La educación Madre mía Espero que esa cara Se la esté poniendo al gato Y no a su pareja Porque Si la mira así Es la polla, eh Estaba A ver Lo primero Me he enterado de todo lo que has dicho Lo cual no me mola nada En una conversación No te pongas con el gato, tío Que me está llamando Lo que pasa es que no le oís Pero es que es una cosa muy loca O sea, me da una pena Si tengo que la esquina Perdona, Dani Que me está llamando mi gato Por mi nombre Silencio Más elegante Silencio el micro Le sigo Que no, que no Que no Alacrimógena Que nos va a soltar Y nostalgía Y que no sé qué mierda Si ya está Insulta, insulta ahora Va a arreglar Segundo disclaimer Yo he hecho 5 en vez de 4 Porque me estoy a la cabeza con 4, tío O 5 O 10 Pero 4 ¿Por qué 4? O 3 Pero 4 Esa culpa mía Esa culpa De Aureal Sí Así que bueno Puedo hacer algunas Algunas mixes Si queréis que sean 4 Pero bueno Yo he hecho 5 en principio Esperamos Voy rapidito Número 5 Alone in the Dark The New Nigmile PlayStation 1 A ver Yo entré Entré en Play Entré en Arcel Springer Pues al final O sea Cuando ya estaba Play 1 Muy avanzada En el 2000 Y empezando Play 2 Efectivamente Entonces bueno Yo evidentemente Siendo colaborador Y redactor junior Pues podéis imaginar Que yo me Me analizaba Todas las mierdas Posibles Y este fue un poco Mi primer juego Que tenía cierto Cierto nombre ¿No? Y bueno En aquella época Los super valoros Con ese tono Estaba muy de moda Y hombre Evidentemente Este no es el mejor De su género Pero yo lo recuerdo Con mucho cariño Por eso Porque hostia Intenté currarme El texto a tope No sé si lo conseguí Pero lo intenté Y bueno Pues fue la primera vez Que yo dije Hostia Estoy realizando Un juego importante Me acuerdo de ese día Y me acuerdo De más cosas Que estás omitiendo Pero bueno Hostia Pues dirás tío O me deja De muy mal lugar No a ti precisamente Pero bueno Vale Pues nada Pues si no lo quieres contar Tío Pues nada Luego nos lo cuentas En el grupo de Whatsapp Sí Correcto Vale El cuarto Lo podría haber hecho Un fusioner con este Porque es un poco Lo mismo Pero en Play 2 Es el primer Muy bien Repetido Muy bien Como la natilla El primer En May Cry Con Play 2 Me pasó un poco Con Play 1 Pues yo hacía un poco Los juegos Medios bajos Como mucho 2As Y Deer Mecred Fue el primer juego Que aunque en su versión Europea Pues no vino Con las dichosas Bandas negras Y los 50 Arces Y tal Que bueno Si comparábamos Con las versiones Americanas Y japonesas Pues eso iba Como iba Pero a mí Para mí Me flipo Yo no Vamos No No me dejé Tampoco Intimidar mucho Por esa importante Pega Que es De las 50 veces Y lo de las bandas negras El juego es Es un juego Y pues también Me sentí Un poquito importante En la redacción Haciendo El May Cry Fíjate Que fue cuando Justo cuando Entré yo En Hobby Y me acuerdo Que lo estabas jugando Tú y lo estabas jugando También Ricardo Y yo flipé Claro Cuando lo vi Acababa de entrar Y me tocó También a mí Por el escalón Más bajo Decir La morralla Y decía Tengo que Hacer este juego De monstruos Ese Y estos Aquí están Con esta pasada Absoluta Esto era una cosa Yo recuerdo Cuando llegó La Además se le dieron Es que el puto Ricardo Macho El puto mexicano Mexicano Para que no lo sepan Se hacía O sea Se hizo fuerte En género Shooter Y en género Survival Y le callan Todos los buenos Pero este También hacía Un poco Lo que me da la gana Pero vamos Que se lo llevaba Con patatas Pero vamos También Cuando caían las betas Jugábamos Pero vamos Aunque no lo analizáramos Me acuerdo Perfectamente Cuando llegó Que esperamos Una especie Como no la habían vendido Una especie De Devil May Cry O sea De Resident Evil Pero tal Y esto no tiene Nada que ver O sea Que no tiene Absolutamente Nada que ver Es un género Nuevo Y bastante Acojonante Lo que se marca Ahora aquí Es que en esa época Capcom estaba Que lo tiraba Que sacaba Cada cosa De flipar Muy bien Que bonito Ya Cal Que recuerdos Tan Si tío Número 3 Yo creo que eras tú El que estabas conmigo Número 3 Es Shadow of the Colossus Otro juego Muy especial Para Para todos Y lo fue para mí Porque igual La review también Me cayó a mí Y bueno Luego O sea Tuve Además Es que Creo que eras tú A lo mejor eras tú O era Fred No me acuerdo Justo el día que cerrábamos Había una En aquella época Se hacían fiestas Era costumbre Cualquier juego grande O con cierto nombre Conllevaba una fiesta De la compañía correspondiente Y recuerdo que Era una fiesta Era una fiesta De Electronic Arts Esa tarde noche Y yo me quedé Hasta el cierre de la redacción Con el juego Con el Colossus Número 17 Y justo Me lo acabé Para pirarme y llorar La fiesta Y me hizo mucha No sé Es un juego Con el que también recuerdo Que la review La gocé mucho Porque era un juego Que bueno Está Es tan especial Que no había nada parecido Y bueno También me Me sentí bastante honrado De poder Dedicarle Unas palabras Y poder puntuarlo Correcto Yo me acuerdo de la fiesta No estaba ahí Yo llegué Antes Te llegaste pronto Yo es que siempre llego tarde No pasa nada La fiesta esa fue Gloriosa Bueno Pero vamos Tremenda En fin Como juegos Por ahí Por ahí andamos Muy bien Bueno Número 2 Esto yo creo que ya No estabas por ahí Sergio Ya estabas fuera Demon's Souls El primero El de Play 3 Juego que yo Bueno pues En su día Cuando Antes de que Bandai Namco Antes de que Faye en Bandai Namco Decidiera entrarlo A España Yo lo pillé De importación En América Y ya Lo pude Lo pude gozar Antes de que llegara aquí Medallade Así me gusta Medallade O sea Medallade Relativa Porque bueno Al fin y al cabo Lo compré Como le podía haber comprado A cualquier hijo de vecino Que alguien medallade Con humildad Ahí Enmascarada Eso me gusta más todavía Más asco todavía Me mola Yo ya lo conocía Y me tacharon de loco Cuando dije que aquí había Un pepino en potencia Evidentemente El juego El primero El primero El de Monzo Era lo que era Tenía sus defectos Que no eran pocos Pero yo ya Yo ya supe ver Tío Que había un Al final Mira Digo A un pie A un género Prácticamente Entonces Cuando llegó Cuando se lo sacaron En España Yo ya Más o menos Lo tenía trillado En el americano Con lo cual La review A ver No fue un paseo Porque en esos juegos Nunca es un paseo Pero Ya me sabía muchas cosas Con lo cual Fue mucho más fácil Y bueno Lo pude solo Entrar con cierta Con cierta Soltura Y eso tío Y yo Le puse una nota Normalmente en la revista Ya sabéis que Se tiende a hacer In shade De hinchaditas Y en este Al revés Me dijeron Joder Te has flipado No sé qué Y yo No sé tío Me parece que es la polla O sea No sé Y bueno pues Al final Mira El tiempo me da la razón Y Al opio Un género Que tú Odias Sergio Pero 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 ahí está tío Por mucho que te joda Ahí está El género Source Lake A ver por partes Por partes Me encanta el tema Medallil O sea Te has puesto No sé cuántas medallas En un solo comentario Cosa que me encanta O sea Es una cosa De hecho Vas a tener Tortículos mañana Porque o sea Dios mío Con dónde debe pesar Ahí el cuello Qué calidad Me encanta Y luego El tema de que yo odio esto Es falso Lo que odio Por así decirlo Es que todo se haga ahora De este estilo O sea Sale cualquier juego de puzles Y le meten mierda De este No O sea Cosas sin ningún puto sentido Pero a mí me Me ha encantado O sea Elder Ring Le coge un poco manía Porque a las ochenta y tantas horas Ya está un poco hasta las pelotas Pero son ochenta y tantas horas Y a mí por ejemplo El Dark Souls 3 Me parece Un juego raro O sea Me encantó el Dark Souls 3 No es así Lo que pasa es que Joder Hay juegos como este Por ejemplo Que en su día Se le perdonan cosas Como el tema Del lagazo Que tenía el control O sea Es un juego Súper técnico Con un lagazo De tres paredes De cojones Y a mí eso me No es que me joda O sea Las cosas Hay que decirlas como son Un poco perdonéis Y ya sabes que From Software Perdonéis En muchas cosas Sobre todo en lo técnico Buf No en la dirección artística Ya sabéis Es el escudo Que mata todo No como Nintendo Dani Que se le exige a tope Siempre en todos los apartados No se le perdonan ni media No se pueden repetir En nada O sea En nada En cuanto repiten cualquier cosa Ya se lanza a la comunidad O sea Si algo es coherente O sea Sergio Te han retratado Carlos te ha retratado Pero vamos O sea A mí lo Sí Me hace gracia por estar Anda que no doy palo Yo ni nada Y más que nadie En ese sentido Contra me da Jade Ni P1 De hecho El parry Pero bueno Me mola Siempre sale Con esa puta mierda En fin Este era el 1 O qué Sí, ¿no? Acá No me oye ¿O qué? Uy Se ha quedado 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 Ah, no Ya está No sé qué ha pasado Se ha perdido Si me habéis insultado No, no, no No, no, no Que si este era Este era el número 1 Supongo, ¿no? Porque tanta medalla Por otro alto, ¿no? No, no, no Que me ha quedado No, no, me ha quedado Sin medalla Pero es un juego Al que también le tengo Mucho cariño Un poco Por la misma razón también Porque también le importé Y también al cabo Y también al cabo del tiempo Salió en España Y todo el mundo Se rindió Antes de su calidad Que es A mí eso, mira He de decir Que antes de que lo digas Lo de O sea, la medalla Me molesta Pero repetir lo mismo O sea, un Spiderman Acepta un Spiderman Parece un poco Reiterativo Pero bueno Dale Número 1 Creo que me dice Tu amigo del viaje Dragon Quest 8 O como se llama aquí Dragon Quest Es el periplo del rey maldito Es igual Es un juego que Bueno, pues En otro viaje Que otro juego Que Pues no sé si fue Bueno, en Estados Unidos Lo pillé Y Porque igual Aquí todo el mundo Hablaba súper bien Del 7 en Play 1 Y tal Yo tampoco lo había jugado Y bueno Pues me llamó la atención La estética de Turiyama Y tal y cual Y lo pillé Y Lo reventé Y claro Como llegué aquí Pues eso Igual Me dieron la review a mí Porque ya Lo había jugado americano Y bueno Es igual También en ese viaje Tuve la Fui a la presentación europea Tuve la ocasión Además de entrevistar A Yuji Ori A su creador Y un tío Un japonés Un señor adorable Tengo aquí Bueno, no se ve Pero lo tengo colgado Porque tengo el juego Firmado por él Y bueno Lo tengo mucho cariño También por muchas razones Porque bueno Coincidió con el nacimiento De mi primer hijo Y no sé Le tengo mucho cariño A este juego Creo que también Me salió un texto chulo Y un poco lo que he dicho antes Con Demon's Souls Cuando Dije que molaba Todo el mundo Bueno, sí Juego por turno No sé qué Dibujos animados No sé cuánto Pero luego Luego no tazas Y una saga Que evidentemente En Japón lo peta Obviamente Y aquí pues A partir de ese también ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué crítico esto? ¿Quién dijo eso en su día? ¿De que tal y cual? No vamos a dar nombres Pero sí Me pasó un poco Me pasó un poco Como con Demon's Souls Pero bueno Esto no es Final Fantasy Esto mola Pero no es Final Fantasy Ah, correcto Vale Vaya Vaya ojo Pues muy bien Ha sido creciendo Menos mal Que no vas a pillar medallas ¿Eh? Has dicho hasta que el texto Te salió bien Y tal Coño Bueno Intente que me siga bien O al menos Esos los textos En los que estoy orgulloso Ahora estás haciendo un matice Después de Después de Cienti y pico horas En la partida del americano Y los Otras santa que le echa Al Bueno se vio aquí tío Pues Coño Pues Yo creo que Sabía de la que he hablado un poquito Y no me he puesto Mucha idea Podría haber tirado Con juegos más importantes Pero No Bueno No sé Te las dejo a ti Con formas Con 5 kilos de oro O sea Ya 10 es demasiado Me parece Me parece correcto En fin Venga Galleta Terminando Ok Ahora Ahora es la contrapartida La cara B En tu caso son reversibles Así que da un poco igual Pero bueno Los análisis que Recordamos Pues Con 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 Resentimiento Mola Como las películas americanas Por si acaso hay un retrasado Que no lo ha pillado Lo mete ahí De Creo que es importante Para los que han entrado Hace 5 minutos Y han escuchado Me da gay Me da gay Me da gay A ver Para que Pillen de que va la cosa Bueno Punto número 4 Esto ya lo he mencionado Alguna vez En Hadouken Y fue un juego De Ubisoft Para VR Que se llama Space Yankees Es normal que nadie lo conozca Porque afortunadamente No lo compró Ni Alfredo Yankees No lo compró Ni El padre Del creador ¿Qué me pasó ¿Qué me pasó con este análisis? Porque bueno Todos hemos analizado Juegos buenos Juegos malos Juegos horribles Este lo que me pasó Y ya os lo comento alguna vez Es que Me mareaba Muchísimo Es un multijugador En primera persona Para VR En la ingravidez Del espacio Entonces O sea Lo pasé Literalmente Mal De tener que Apagar las gafas Tumbarme en la cama Esperar media horita Pero claro Tengo que jugar más O sea Te juro que no aguantaba Aguantaba una partida Y así Hasta que Hasta que no podía más Y ya decía Tío Además es que era un puto juego De 65 O sea Quiero decir Que tampoco Había mucha vuelta de hoja Pero lo pasé realmente mal Lo pasé mal Por los mareos Tío Porque es una cosa ya física Ya no es que eso Que el juego se te haga bola O sea un tostón Sino que Que me encontraba Como el culo Entonces Muy bien Esta la he contado Y me hizo bastante gracia Además me siento Identificada ahí Con Con el asunto Que divertido Fatal eh Fatal 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 Tío Al borde de De la potita Eh Después Uno que no podía faltar Obviamente Y que me acompañó Esta cagada Me acompañó Durante cuatro años Y se llama Tour de Francia Tatatá Todos los veranos Que además los veranos Y si eres andaluzma Todavía Es una época De desholorio De una época De relax De hacer cosas bonitas De estar en la costa De comer bien Pues yo todo Todos los preveranos O verano Me acompañaba En el análisis Durante cuatro años seguidos De el Tour de Francia Además a mí Que el ciclismo Me importa Menos veinte Pero claro Tampoco había mucho Donde elegir O sea A nadie le interesaba Una mierda El ciclismo Si lo llevabas a ver En tu canal ¿Me lo habías dicho yo? ¿O se les ha dado a Sergio? ¿De qué sé? No No hombre no Yo siempre O sea Todos hemos analizado juegos Porque no nos A lo mejor No durante cuatro años seguidos Pero Si te cae el primero Tío Ya por inercia Por comparar El año pasado Lo tengo clarísimo Que mi cagada fue En el 2018 Por cogerlo Por primera vez Ahí es donde cometí El error Eso es como El que hace Las fotocopias Una vez en la oficina Que ya le cae Eso ya es el de las fotocopias Pues tío Encima A modo de anécdota Os contaré El juego Bueno Si el juego Tampoco está mal Lo que pasa es que Es un rollazo Y encima Yo cuando analicé El primero Al principio Tonto de mí Me diréis Tío Es que eres un poco No sabía que se podía Guardar partida En mitad De una etapa De una carrera Claro Las etapas aquí duran Hay etapas de 40 50 minutos O incluso más Tío Tú sabes lo que O sea A la segunda Creo que lo descubrió Pero claro A la segunda De estas 40 minutos Tío Pi, pi, pi Orden de equipo Cogen la botellita De la estamina Échate un poquito Increíble O sea Menos cuando descubrí Que eso Que se podía guardar En mitad Y ya podía Picotear de varias No solo hacer Estapas enteras Pues hostia Lo sufrí un poquito La verdad Que he visto Por cierto Que para la edición De este año También tiene VR Y he dicho Hostia Pues por ahí Lo mismo Un poco Ahora llegas tarde Claro M30 Simulator Por ahí lo mismo Me habría llamado Pero hostia tío Eso durete Joder A mí es que estas cosas Me dan una pereza Que flipas Pero bueno Que alguno ha analizado También Pone a prueba Tu cariño Por el medio Videojuegui Hay cosas Peores también Sí Sí Seguro Era más Porque ya Era una cita anual Rutina Es como que Todos los años Ya tienes que ir Al urólogo Como algo marcado Que yo tenía Y que sabía Que iba a sufrir Todos los años En el top 2 Una saga A la que le tengo Muchísimo cariño Sobre todo Al título Que salió En Dreamcast Que es VRally En este caso VRally 4 ¿Por qué lo recuerdo Con cierta Historiatilla? Porque fue cuando Conocí a Sergio La verdad O sea, por eso lo he metido Lo he metido Claro, pero Esto es reversible También Digo, lo pongo en el otro Pero es que en verdad Claro Luces y sombras Correcto Fue algo Y esto lo cuento Los de chat Fue algo súper impactante Para mí Porque yo no había ido A muchos eventos Y en los eventos Yo lo que veía Era pues gente Comportándose De una manera muy inocua En todo caso Agrandando ¿No? Oh, qué bien Lo estamos pasando Qué guay Y claro Al lado me tocó Un tío que era Me quiero ir a casa Pero esto qué mierda es Tío Nos han regalado Hasta bien Ah, la tiro Y la tiraba A la mano O sea, yo flipé Yo dije Tío, esto qué es O sea Es el Grinch De los videojuegos Y obviamente Yo que tengo a veces Poca retentiva Para los nombres Y para las caras En la de Sergio Se me quedó Hiper mega grabada Obviamente Pero era el típico El único que decía Lo que pensaba Y encima Todo lo que pensaba Era oscuro Y negativo Era Y bastante realista También te digo Sí, sí, sí Te tengo que dar razón El Ted Bundy De los videojuegos Eso es todo Este joder Es un pelote Pero es mal Como te dicen en el chat Pelote Pero es mal No Claro Hombre Es que ha desencadenado Todo esto en Haddock O sea, quiero decir No sé Todavía no sé Si es para arriba O para abajo O sea Depende del día Depende del día Que me lo pregunte Lo que viene a ser Reversible Básicamente Pero bueno Y después Obviamente Y ahora os explico Por qué también En el top 1 De los que guardo Con peor recuerdo Es el The Devil Inside Me No porque sea Bueno Es un juego malo Desde ¿Cómo se llamaba? Se me acabó de ir La cabeza Pero desde el que hicieron De estos adolescentes Que estaban en la Desde Until Dawn Esta gente no levanta cabezas Ya lo hemos dicho Varias veces en el canal La fórmula Ya no hay por dónde cogerla Pero Le tengo un Regustillo raro Porque fue el último análisis Que hice Para Playmania Entonces Doble Mierda O sea Analicé un juego malo Y encima Pues fue el último De mi etapa En Playmania Entonces Por eso El top Joder que viene Aquí es medalla buena ¿No? Aquí es pelota Bueno medalla Perdón Es pelote 8 bueno Y en lo mío era malo Me parece correcto Esto no es pelote 8 Esto es reality O reality ¿No? No sé ¿Tú copias a hablar? Es una mierda ¿De pelote 8? Pelote 8 No Es que eres el risto Mejí del programa Da igual lo que digamos Al final Tiene que poner aquí Muy mal Esta situación Una basura Que joder Empezaba bien Pero luego Vamos Se ha hundido Es que Lo tiene que valorar No sé De quién es el Mejide ¿Cómo se llama Mejide? No sé qué Mejide Bueno Muy bien Puede ser bien No conocerlo La verdad No sé quién es ¿Qué te iba a decir? Que ahora voy yo Pero por el tema Que hablamos el otro día Para Enlace 8 Ahora Además lo he dejado Para el final Para hacer enlace Con el tuyo Así que nada Verás Hay que empezar Joder macho Se me había olvidado Lo tengo apuntado Y digo ¿Qué es esto? Ay verdad A ver Es un poco No me acuerdo exactamente De qué juego era Pero Debía ser Era así que era un juego De Bandai Un poco de Un poco de meh O sea Un Disgaia O una cosa así El caso Es que En la época de Cyber Gamers Era un juego de este estilo Se le ocurrió Al loco de mi De mi ex jefe Yo por aquel entonces Era el otro jefe De esa revista Tal y cual Y se le ocurrió La idea de Hacer una prueba Como Según parece Él pagaba demasiado A los colaboradores Y demás Recordate Y como era El pobre Era muy tonto Era muy corto Pero de verdad Es que no daba más de sí Y El tío dijo Recordate Pues ahora voy a hacer Un experimento ¿En qué consiste El experimento? La gente No se va a dar cuenta De que En esta review Voy a meterla Por duplicado Y si no se dan cuenta Voy a meter Más En la revista Evidentemente Dije Creo que no te estoy Entendiendo bien O sea Me estás diciendo Que esa review La vas a meter Imagínate En la página 17 Y luego la vas a meter En la 37 Eso es La gente No se va a dar cuenta Dije ¿Cómo? ¿A qué qué? ¿Qué me estás Contando? Y creo que lo llegó a hacer No estoy seguro Si lo hizo o no Pero era Era una de sus ideas Era como por ejemplo Voy a meter Publicidades enfrentadas ¿Cómo? Sí Una en la par Y otra en la impar Cosas Eran cosas de ese estilo Y una de esas era Yo te digo Un experimento De repetir Exactamente Una review En la misma revista Porque la gente No se va a dar cuenta Para ahorrar Esa colaboración Pero espera Pregunta ¿La misma página O el mismo juego Con otras pantallas Y otro texto Para que no No, el mismo juego La misma Igual O sea, igual O sea, con la página Clonar la página Y lo mismo Joder Esa era una de sus ideas Lo que pasa es que no sé Que juego era Sé que era un juego Una página Y fue una de sus brillantes ideas Que dije Madre mía O sea No sé si lo intenté Pero vamos Era de Bueno Es que era para Me guardo historias Es que esa época Fue vibrante Voy a contar más cosas Aquí Porque una cosa Era el mismo De Cuando hable de él Diré Del mismo que hizo tal Pues Pues cual En fin Eso por un lado Por otro Siguiente Joder En este caso No es una review Sino fueron Todas las putas reviews Que hice Pero además fue Al final casi De Llegando al cierre No estaba en pleno cierre Porque si no tal Llegando al final del cierre Me llega Juanlos A la sala de capturas Estábamos en Teixeira todavía Y me dice Oye Que Además Jamás O sea A Juanlos no le veía En la sala de capturas Nunca O sea Y dije Cuando le vi a aparecer Dije Hostia Algo malo ha pasado Porque este no se levantaba A entrar aquí Ni de coña Y me dijo Además Iba como sonriendo Y dije Peor todavía Pinta mal Me dijo Oye Que A lo mejor El juego este Que estaba dándole En aquel entonces Por cierto Era colaborador De Nintendo Action Y de Hobbit Pero en este caso Era Nintendo Action Que Juan Carlos Era el director De la revista Que no lo ha dicho Pero ahora por supuesto Y no El caso es que viene Y tal El director Y me dice Oye que tal Ha habido un problema Con el servidor Algo que pasaba Con cierta frecuencia Por allí En Hobbit Y me dijo Y me dijo Oye Es que el juego este Está dando tal A lo mejor Lo tienes que repetir Y dije Como Dice Si Pero no solo ese Sino ese Y todas las reviews Del mes Porque se ha perdido Todo En el Porque se ha caído El servidor Y se ha perdido Todo Con todo lo que eso conlleva De volver a capturar Y todas esas cosas Que evidentemente Pude rescatar Algo que estaba Por ahí danzando Pero ya sabes Que era un puto caos Y Las cosas se perdían Y No se recuperaban Y vuelta Y vuelta a empezar Entonces Como podéis Comprender Vamos El me cague En su puta madre El número ese De Nintendo O sea Fue lo peor De lo peor O sea Horrible No una Sino todas las putas reviews Que además Yo ahí me hacía unas cuantas En Nintendo Me hacía unas cuantas Pero bueno Fin Siguiente Este es más específico Star Wars Rebel Strike De Gamecube La continuación De Rogue Squadron Ojo cuidado Y por qué Os acordáis que Bueno El primero juegazo No hace falta decirlo Tal y cual Y una de las De las muchas cualidades Que tenía el juego Es que estaba En doblado al castellano Y además Tenía un doblaje Bastante Bastante cojonudo Bueno pues en el segundo En aquel entonces Se trabaja con Se trabaja con Ya os acordáis Con betas Y códigos y demás No como ahora Que se trabaja Con un juego final Y Nos dijeron Oye no te preocupes Que aunque el juego Está en inglés 100% El juego Va a terminar Llegando como la primera Parte en castellano Si ya no os preocupes Que te pasaré Os pasaré la review Tal y cual Se acercaba el día de cierre No llegaba No llegaba No llegaba Y total Tenía que cerrar Y claro Dije Hostia Es que el juego Está en inglés Y yo no me A mi no me No se si va a llegar En castellano o no Porque lo único Que tengo Es la palabra De la distribución Que en el principio Yo tenía intención de Y creo Creo Pero pasa que eso Hablo de memoria Yo juraría haber visto Pero no se si las comercializaron Al final Que incluso en la En la carátula O en la trasera Del juego Y tal Aparecía como Textos en castellano Una cosa así Tal y cual Pues si no recuerdo mal Esto lo puse al final Que estaba en castellano Porque claro Estabas entre las paredes De la pared Hay que hacer caso A la distribuidora Y luego por supuesto Se salió en inglés Como todo el mundo sabe Así que Cagate Cagada Inventé Pongo Y ya está Una mácula Una mácula En una carrera Prácticamente Impolucida Eres Es decir que Te despiertas por la noche No recordas En inglés En inglés Me jodió más que nada Porque como podéis comprender No fue decisión mía También este de la explicación Era más o menos O sea si pone Es que era una putada Era ruleta rusa O sea si dices que Si dices que está en inglés Y luego llega en castellano Lógicamente te matan Porque es una O sea Como decirlo Menos este Tal y cual Pero si lo haces al revés Es una putada Pero es menos malo Por así decirlo Lo que no me entra en la cabeza Es que te mintieran De esa manera Los doblajes No, no, no Ya pero en el principio Lo iban a hacer De los primeros que se hace Y en cualquier caso Aunque se hubiese retrasado A la altura A la que te estaban diciendo Ellos que venían Ya tenían que tenerlo confirmado Si venía o si no venía O sea que Que fue Una trola En toda regla No sé Pero es que no lo sé Porque En vez de todo saber A ver si ya estaba El doblaje hecho Que no tengo ni puta Y mejor luego Se les estropeó Lo que sea O no O no quisieron pagar Lo que tenían que hacer Y ya está Pero vamos Es que menuda mierda Se retrataron ellos En cualquier caso Bueno, no sé El caso es que un poco Está fake Y luego para esta fake Vamos con King Kong Número uno Ya lo he contado una vez Nuestro querido King Kong En fin Yo voy a decir una cosa Me voy a callar King Kong Digamos que en aquel entonces Fue un arrase Como bien sabe Pero no solo en hobby Hablo de la época De hobby consolas Y todo eso y tal King Kong King Kong Portada King Kong King Kong Hasta en la sopa King Kong Y yo decía Este juego es una mierda Este juego es una puta basura Esto es una auténtica mierda Tal En previews En no sé qué En reportajes Es basura 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 Me tocó la review Y dije Pero si Review Le di una nota baja Siendo benévolo Porque sabía Cómo iban las cosas Creo que le di un 50 y algo Cuando era un juego No sé La basura infecta Para todo el mundo Lo sabe No puede ser Le tienes manía A este juego Desde que salió Desde el principio Las altas esferas No puede ser Las altas esferas Sí Alta Te lo tienes que analizar otra vez Y míralo con buenos ojos Porque va en portada Porque tal No puede ser No es tan malo Yo le he visto En fin Le volví a analizar Y creo que Hablo de memoria Pero le subí como un punto o dos O una mierda así Dije No puedo hacer más Con mi firma Si quieres que haga otra cosa Pita la firma Y le pongo lo que sea No pasó Y dije No, no Tal Esto no me gusta Y se lo dieron a Que yo creo que él no lo supo Cambiaron Cambiaron Hicieron un change Y se lo dieron a Hot potato Toma Ureal Para ti Analízalo tú Hot potato Sí señor Y me tocó a mí Y yo pues En el mismo espíritu de honestidad Me parecía una mediocridad Y creo que le puse Tu nota o menos Menos Le pusiste menos nota Creo que no lo sabías Pero tuviste menos nota Claro Y de repente Escuché la voz De De Metatron Que me decía Esto no No puede ser No Es que esta nota No No te ha gustado No Claro Es que WeSoft Tal No Aquí tengo En los bolsillos Aquí Es que me jodé Tal Y ahí ya Nos vetaron Veteis A ti y a mí Correcto De hecho al final Lo terminó sacando Una tercera persona Haciendo recuerdo mal Pues yo le perdí la pista Pero yo juraría Que Terminó saliendo Por otro firmate Creo Yo recuerdo La frase Una frase Proveniente De las altas esferas No de la que decías tú Miguel Sino de otra Otra alta esfera Un poco más baja Que la frase Era Hay que subirse Al carro de Kong Y le recuerdo Como si fuera ayer Dije Madre mía Hay que subirse Al carro de Kong Fue Fue bueno Y no lo acompañó De un Flux Así Pues No porque la persona Que la dijo No es muy de hacer Plus Pero Ah vale Pero eso Hay que subirse Al carro de Kong Al carro de Kong Me parece una frase De camiseta Es que me están Viniendo flashbacks De Vietnam Y Como esto Había que venderlo Como fuese Tuve que hacer guía Y es un juego Que dura Cinco minutos O así Y tuve que estirar aquí Inventarme una guía De la nada Para Vamos Que esto era La panacea Estaba Final Fantasy XII El Dragon Quest Y este A la misma altura Que calidad Pues ya te digo No había por donde cogerlo Inflate Inflate Como sea Ahí Se ha pinchado la rueda Y recuerdo Que la portada Fue feísima Con el Kong Ahí en un primerísimo plano Ahí Que era fea De cojones Oscura El hijo de puta Era horrible Vamos Correcto Tampoco se podía hacer más O sea No fue culpa De la maldición Que ibas a hacer Pues no Y ya por terminar Con este Yo recuerdo Que luego hubo Un evento En un cine Que presentaban el juego Aquí a pantalla Dice Bueno Tú que te has hecho la guía Juega un poquito Para demostrar Que sea espectacular Y tal Un poquito Toma No me mando Me dieron el mando Pero Como el juego era tan lamentable Lo había borrado de mi mente Y me bloqueé Y no me salía Y lo tuvo que coger otra persona Ridiculate Que bien En vivo Fuera Qué pena No estaba yo ahí Si no Lo hubiera sacado Lo hubiera hecho sangre ahí Qué pena No Para que vuelva a cogerme Esto Y mira Pues Relacionado con eso Una situación muy similar Es la de mi número 4 Que es Te vas a ir a inflar Porque es todo momento Ridiculo Mío A ver Prince of Persia Las dos coronas Un juego que A mí me gusta mucho Yo lo defiendo Como esta trilogía También La pongo por las nubes Y ya estamos Ay coño Si le había dado Desactivar Se te ha olvidado No te lo he dado Pero es que ha apuntado mal Que eso Clip Gente Perdón Buena coña Ya ha apuntado mal Perdón Total Que este lo estaba jugando También para Para Hobbit Tenía que hacer Review y guía Y Me llegó un Este juego Abusaba muchísimo De los Quick Time Events Y había uno Con Creo que era Con este Sí era con este Que era muy sencillo Para rematarlo Pero yo Me atasqué Me bloqueé Y no era capaz De superarlo Pues estuve Las 8 o 9 horas Que estuve En la redacción Con esa mierda Y os la pasé A todos Para ver si la podíais pasar Y ninguno fue capaz Ni Alonso Ni Ricardo Ni Nadie Nadie Y ya al final Ya de pura desesperación Me salió Pero no Fue una cosa Lamentable Que no Y le cogí un asco Al juego A pesar de que luego Me gustó mucho El final y todo Pero madre Ahí totalmente Atasqué Joder Se te dan bien Como para ser guías Estás Joder Es muy ducho Yo no soy un ser de luz Como tú Que te sale toda la primera Y todo eso Siguiente Muchas veces sí Muchas veces sí Es que le dices eso Y el tío El tío dice Claro A ver Claro que me sale bien Uy De la verdad Este juego Es una pasada Absoluta Pero Se dio La cosa De un momento Bastante ridículo Por mi parte Porque fui a la presentación A Londres Y era la primera Vez Que yo iba Un viaje A Londres Y eso Y eran Los tiempos En que ataban Los perros Con longanizas Que luego te daban Tiempo libre Y decían Sí, sí Tú haz luego Lo que quieras Y yo digo Bueno Pues me dediqué A friquear Por la ciudad Y digo Bueno Tengo No sé cuánto tiempo Para coger el avión Voy a ir a esta tienda Tal esto Si con el metro Bueno el metro El metro en Londres Es el equivalente A cercanías madrileñas Pues el doble Incluso de tiempo Es el infierno Sí, sí Yo calculando Las estaciones Llego tal Y eso Pues no llegaba No llegaba No llegaba No llegaba Llegué al aeropuerto Corriendo Como un cabrón Hice como 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 Xavi Hace poco Me salté Toda la gente De los controles No me dijeron nada Ya estaba ya El avión Estaban ya retirando El túnel este De lona Que con esto Se apiado de mí La azafata Que estaba en recepción Me dio la cara Desesperada Me metieron Y cuando estoy entrando En el avión Me dice Está aquí Ladies and gentlemen No sé qué No sé cuánto Nos hemos retrasado Un poquito Tal Porque ha habido Un viajero Que ha tenido que entrar En el último momento Y hemos tenido que conectar Otra vez el túnel Y yo mirando al suelo Hacia mi asiento Y ya me dice El walk of saint Totalmente Qué calidad Bien mola Te estás poniendo mal Eso mola Que hablas de tus ridículos Como si tal cosa Y bien Esa continuidad Esa cosa que yo sé Hablar de mí mismo Y ponerme mal Otra cosa es que tú seas Un ventajista Y la aproveches Para insultar a un amigo Pero bueno Hombre por supuesto Si se puede hacer Sí sí Eso te define a ti Más que a mí En fin Aquí las pullas Van a ir para Para otra parte Esto Lo repito Es una deodota Que ya hemos contado Pero Lo tengo que decir Silent Hill 3 Juegazo De mi vida Favorito absoluto De una saga Que es también De mis favoritas Pero ¿Qué pasó? Yo hice la guía Pero la review La hizo David Me perdone Que no está presente Pero Le voy a Abrear un poquito David Martínez Y yo estaba Otra cosa Y él estaba A mi lado Y estaba todo el rato Oh Y yo con los dientes Largo Y digo Bueno A ver si no Mete la pata Pues la metió Y si no queréis Un spoiler De un juego Que tiene 20 años Dejad de escuchar Pero lo voy a hacer Un spoiler Me dice Entonces ella Es la hija De Harry Mason Es la hija Del protagonista De Silent Hill Te cagó El juego Me lo jodió Totalmente Pero es que además Lo dijo en voz En grito El cabronazo Digo Es que Es que Para matarlo La única El único Aquí El punto álgido Del argumento Me lo destripó Lo El juego Yo lo disfruté Y tal Pero ya me sabía Desde el principio Lo que iba a pasar Es que Correcto Es decir que por ahí Esa es la sala de captura Supongo ¿No? ¿Eh? Sí, sí, sí Estaba yo sentado al lado Pero el tío Por soltar la machada Aquí va a agotar Es que Madre mía Digamos que Era relativamente habitual El tema No solo de Martínez En general Porque había Es complicado Había algún otro También por ahí Pero Una cosa Que la pantalla Es inevitable Que lo viese Te decía Joder coño Pero no Gritarlo aquí Le faltó un megáfono El plot twist ahí Y cierro con el número 1 Este Os va a pillar con la guardia baja Final Fantasy 11 Los últimos análisis Que hice para Para Hobby El 11 Este es el primero Que sacaron online Y yo lo jugué En la versión de 360 Y fue Súper gracioso Porque para empezar Te piden Una cuenta de correo Y una tarjeta de crédito Dos cosas Que yo no estaba dispuesto A hacer Así que Pido lo de la tarjeta de crédito Y me dicen Hay una Con no sé quién A ver si puedes usar esa Tal Y no No se podía usar Porque tenías que ser Con la cuenta Con la que te dice De alta Total que Pidieron ayuda Al informático Y eso Lo recordaréis Era una bellísima persona Caracterizada Por su simpatía Muy cercana Sobre todo amable Vamos El susodicho Se sentaba en mi sitio En mi sitio Y se ponía Como era muy nervioso Ya os acordáis Y tal Entonces es que tenía Cereales y galletas Y tal Se dedica O sea Pero no porque tuviera hambre Sino por tal Mientras se cargaba Lo que fuera tal A comer sus mierdas Dejar todo lleno de miguitas Y se tiraba Era el susodicho Entiendo que luego Quemarías los cereales Esos que quedabas San y tal Porque madre mía Pues esta persona No voy a decir Que vaya personaje Que era una persona Súper estable Por la otra punta Madre mía Sí, sí, sí Correcto Sí, sí De su corazón generoso Se prestó a ayudarme Totalmente De manera desinteresada Total que al final Tuve que poner La prueba de 30 días Con mi tarjeta de crédito Que luego lo quité Pero también tuve que poner Mi cuenta de correo La que usaba Por entonces De Hotmail Porque Gmail todavía no estaba Y el juego me hizo Una faena Que total Me bloqueó la cuenta Y la perdí No jodas Del todo Por culpa del puto Final Fantasy XI Lo mismo era parte De la jugabilidad O sea Era como algo Era Imagínate Que te hierve la sangre Era un juego Qué calidad Guardo un gran recuerdo De esta basura Y los combates Son súper épicos Lo que están sacando Lo están comentando En el chat Es lo mejor del juego Imagínate Ir a buscar Lo más ponzoñoso Que había Como podéis ver A la altura De lo que tuve que pasar yo Pues sí Muy bien A ver Finish A ver dale Yo ¿Por qué queda? Quedo yo Pero no sé si Ya hubiera acabado O está Sí, sí Yo ya he acabado Para que luego veas Quién te presta atención Y quién no Hostia tío No sabía Yo es como Como he puesto 5 En vez de 4 Pues Claro Venga Le doy No te vale la excusa Porque aquí Aureal Ha puesto 5 también Veo que Cagada doble Cagade y doble No, no He puesto 4 Y Ah, no Sergio Tengo Tengo 4 Tengo 4 Y el número 1 No es review Ya lo explicaré Así que Tengo 4 Adiós Sí, me sorprendí Que no la había disfrutado Porque es igual Número 5 Tomb Raider El ángel de la oscuridad Qué calidad Remonteámonos A esa época En la que Bueno Nuestra amiga Lara Croft Después de 5 Juega a Rales En Play 1 Pues Estran en Play 2 Todos tenemos mucho hype Con este juego Y encima En Play Manía Pues como sabéis Tom Raider Vamos Lara Croft Y sus juegos Pues es una saga Muy querida Y había muchas ganas De que este juego Lo petara Habían prometido Muchas cosas Y bueno Por fin nos llegaba El juego Recuerdo también Que el día anterior Había habido también No sé si fueron Hobby Premios O una fiesta de Navidad O bueno Yo llegué A la oficina A la nube Con una reseca del copón Y La gente de la compañía Traía el juego Porque en aquella época Pues bueno Se cuidaban más Estas cosas Y bueno La trajeron para Para que lo jugáramos Y bueno Ya sabes Cómo es el juego Pues Regulantidad normal No solo no prometieron Ni la mitad de las cosas Que dijeron Sino que además Tenía bugs de cojones Y bueno Pues Yo claro Yo se lo puse En análisis Y bueno Las altas esferas Pues esperaban Esperaban otra cosa Esperaban que Joder Dos Raiders Y bueno Si pues que esto ha salido Como ha salido Entonces Bueno al final Como en Plemanía No teníamos el problema De hobby de firmar Pues yo ya Dije yo hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí escribo Y hasta aquí Es lo que yo veo Y si queréis cambiar cosas Pues Haced lo que tenéis que hacer Yo no voy a hacer Y bueno pues Mi texto íntegro No salió Pero bueno Guardo un recuerdo A la dulce de aquello Porque bueno Primero porque también Yo querría Que ese juego Me hubiese molado Y segundo Pues bueno Por el trato Que a veces se notaba Como veis Mencionaba antes Con el King Kong Pues bueno A veces Las otras esferas Se metían mano Donde a lo mejor No deberían hacerlo Pero bueno Es igual Correcto Muy bien El número 4 Es un poco Parecido El concepto Es Probablemente Es la razón Por la que tengo Tanta antipatía Hacia Ubisoft Así en general Y son los putos Sprinter Cell En este caso Yo creo que era Yo creo que era No sé si era el Chaos Theory O el Double Double Legend Yo creo que era El que coincidió Con Metal Gear 3 Me acuerdo que nos llegó A doble del cierre Había que meterlo Porque había que meterlo Ya sabéis que esas cosas Había que meterlo Con lo cual Yo no Esos días Dormimos poco Y bueno Esos juegos No eran malos juegos Pero claro Había que No sé por qué razón Había que equipararlos Con Metal Gear Y como poner a su altura Porque bueno Pues era El espía perfecto Y era Muy técnico Muy tal Y a mí Yo la verdad Es que bueno A mí como juegos Nunca me Moraron mucho Y si los tengo que comprar Con Metal Gear Pues encima Para que vámonos No Yo no Dime No, no Es que Has dado El clavo totalmente Es que Era increíble El servilismo Que había Con Ubisoft Yo también Yo también recuerdo Poder sacar Poder sacar las cosas Pero bueno Número 3 A ver He elegido Luego explicaré por qué Concretamente El iToy Kinetic Combat Pero vamos Me valdría Cualquier iToy Playstation Move Sinstar Kinect Cualquier juego Mierdero Que sea De aquella época Horripilante Que además Claro Te obligaba En la sala de capturas Si te tocaba un Sinstar Tenías que cantar Con la gente Jugando alrededor Si te tocara un iToy Hacerle gilipollas Así con las manos Y era Era bastante Y en este He puesto este congreso Porque le pegué Jugando al juego Le pegué una hostia A uno de los armarios Que teníamos ahí Para las velas Lo pienso Y aún me duele La mano Le pegué un hostión Y bueno Pero si podéis imaginar Esto En una relación Con gente jugando al lado Con gente maquetando Con gente Con la secretaria Que en aquella época Se sentaba por ahí cerca Un espectáculo Analizar esto era Un espectáculo Qué asco Madre mía Aquella época Tío Fue Aquella época Fue tela Menos mal Que haya pasado Y ya volvemos a jugar Con mandos Porque estas mierdas De moverse Y tal y cual Pero bueno Impugnante Correcto Número 2 Número 2 The Elder Scrolls 4 Oblivion Juego que A mí me gusta mucho Bueno Igual No llega a ser Medallade Porque evidentemente Ya Es el era el cuarto Y Era el primero Que salió en Play El Oblivion El anterior sí Que salió en Xbox El Morro Win Y bueno Obviamente ya lo conocían Pero bueno Para mí en Play Pues un poco Fui yo un poco El que dice Que hostia Esta es la puta madre Tal no sé qué Igualmente Fui yo el que dice Aquí abrió Abrió camino Coño A ver Era una saga Que no era Joder Es Pelunky Pelunky ahí Dando piedra En Play Esta saga No tenía tirón Hasta aburrido Porque bueno Porque no sabía Sería ninguno Entonces pues bueno Pues me cae bien El análisis A este sí que me dejaron Tiempo Lo hice más o menos Con tranquilidad El juego salió Y funcionó bien Y me dijeron Ya que te he hecho análisis ¿Por qué te pasé una guía? Y yo Una guía de esto Sí Y además Para la semana que viene Tienes una semana Como he hecho la review Te costará poco Y yo a ver Yo me hice Me hice La estela principal Hice varios Algo así De las misiones De los Grimes Y hice Obviamente El tiempo De el juego Ni remotamente No hacía falta Y no lo hice Pues bueno Para hacer La guía Pues nada Pues una semanita Que además Creo que coincidía No sé si coincidía Con Semana Santa Había algún día festivo Por ahí Que a mí me lo jodió Obviamente Porque estuve todo el puto día Jugando Jugando esto Y bueno Pues al final Tengo que confesar Que bueno Hice lo que pude Y se quedaron fuera cosas Porque Se quedaron fuera cosas No es que a ver Se quedaron fuera cosas Se quedaron fuera cosas Sí tío Se quedaron fuera cosas A ver tío A uno llega Hasta donde llega Y ya está Claro No era A ver Lo importante estaba Pero se quedaron Algunas cosas secundarias Y se quedaron fuera Sí, sí Muy bien O sea que Un juego super tocho Que es un juego super tocho Cuidado Así que nada tío Lo confieso De hecho Hace poco leí Hace poco leí Por cierto Y es un inciso de un minuto Pero me llamó la atención No sé si en este O en Morrowind Pues para que lo moviera bien La consola Y todo eso Era una movida Pues creo que la consola Se reiniciaba En los tiempos de carga Por no sé qué historia De liberar RAM O no sé qué Y tú no eras consciente O sea Y esto te hablo De la equipo No sé si era el Morrowind O el Oblivion Pero para que Para bueno Pues para eso Para ciertas cosas De rendimiento De tal De la RAM La consola se reseteaba Sin que tú fueras consciente De ello Y me pareció Sobervío O sea Como hostia Pues sí Sí, sí Lo vi O sea Lo comentó No sé si fue Todd Howard Uno de estos En Twitter Y me quedé un poco flipado En plan de joder Era Oblivion Dicen por aquí Oblivion Bueno Me lo estoy inventando No, el caso Me sonaba Me sonaba algo de eso Pero es jodido O sea Es raro Yo cuando lo leí Es como hostia Pero Pero sí Como se las apaña el tío Le dan hardware Cada vez más potente Y sigue haciendo Ñapas Y chapuzas Y Sí, sí Es el Manolo y Benito De los desarrollos O sea Habrá que ver el código De los juegos O sea Ya te digo Tiene más Tiene más tiritas Tío Eso Que en un puto hospital En fin Muy bien, eh A Calman O sea Que te cayó Movida, ¿no? Y ahora toca el número uno Que es trampa O no sé qué mierda ¿No? A ver Es que En primer manera No lo llegamos a salir Ahora Ahora os explico por qué Es Canis Canem Edit O O No se llaman Estados Unidos Juego, ya como sabéis Pero bueno Por resumirlo mucho Pues Como sabéis Es una especie de GTA en pequeñito En un instituto y tal Y bueno Cuando salió Coincidió con la época En la que en España Pues había Bastantes casos de bullying Estaba el tema Calentito en prensa Y Y bueno Pues arrastrar Pues nos vino con esto Y en la redacción Evidentemente En la base de la redacción Cayó Cayó muy bien Porque los juegos es cojonudo Yo lo siento Pero es cojonudo No me bajo esta burra Pero en la parte de arriba En las altas esferas Pues claro Uy, que este juego Es que madre mía Es que no va a caer la de Dios Como lo pongamos bien No va a caer la de Dios No sé qué No sé cuánto Los lobbies Las presiones Y bueno Pues a ver En el hobby consola Sí es una cosa Que a mí Yo no estaba de acuerdo Que es Ceder las presiones Y puntuarlo mal O sea No recuerdo Quién hizo la review Pero bueno Pues un poco El mensaje era El juego es bueno Pero Se resume con el titular Que creo que fue El colegio Que no veremos Que sería un hobby Y bueno Es Pues bueno Al final Un poco quiero y no puedo Porque el juego es bueno Pero es que esto Como si el resto del juego Fuera súper ejemplarizante Claro En aquella puta En GTA Vete de puta Ok Pero aquí No, y ya nos ha pasado Lo decía En aquella porque además Lo petaban también Los juegos de turn Y tal y cual Yo decía Ojo Esto son carreras ilegales Y lo decimos No pasa nada Bueno En titular Carreras ilegales Y no pasa nada No, pero es que esto Es que el tema En los colegios Está el tema muy sensible Total que al final Pues en primer día Nos juntamos Y convenimos Que mira Para hacerlo mal Pues no lo hacemos Y no Al final Hicimos una preview En el número anterior Poniéndolo bien Pero omitimos Fuimos tachados De cobardes Por algunos Pero bueno Yo creo que era Lo más honesto A ver si Eso fue una cosa Que no Yo Prefiría no hacer nada Y al final No lo sacamos Así que Pero vamos A mi me fastidió Porque es un juego Muy bueno Que yo Siempre que puedo Reivindico Mejor eso Que Según Que otras personas Que aprovecharon Para ponerse Su medalla Contra el bullying Siempre Muy dejadote Sí, sí Una cosa Y no fui yo Sorprendente No, no No fuimos ninguno De nosotros Los que dijeron Esto no Siempre Encontra Esta cosa Correcto Correcto Una práctica habitual Por otra parte Muy bien Pues ella Ya está aquí Bien Ojo Siempre gusta Que el último juego Del top Terminemos con el ánimo Y con un mensaje Positivo Hemos terminado Hemos terminado Todo súper chulo Da igual Menos mal que se ha metido Lazarín Y ha aportado ahí Su jolgorio habitual Aquí normalmente es cuando Lázaro mete un vídeo Del rellano Que no tiene nada que ver Con lo que estamos hablando Mira, mira Aquí es cuando Lázaro dice Que esté hasta la polla Quiero acceder Y se empieza a enredar Como 15 minutos A meter vídeos de mierda Que no le importan No me importan ni a mí O sea, por eso digo todo En fin Mucha calidad Pues hay un placer Un placer como siempre, eh Mucha medalla, eh O sea El detector de metales Debe estar O sea, tío Estás agarrándote al chiste Venga Exprimiendo Es que no es un chiste Es una realidad Pero bueno, no sé Venga Bueno, iba a hacer una ¿A Mini Pimer? No, iba a hacer Una encuesta rápida Pero se me enfadó Oreal Entonces nada Yo creo que ha ganado En ese sentido A Cal Fíjate Yo creo que ha ganado Con la falsa humildad Del medallade Yo no, pero sí Yo creo que ha ganado Yo bueno No estoy de acuerdo Yo creo que ha sido justo Y si hubiese sido medallas Podría haber tirado Por juegos un poco más tal Con entrevistas a Kojima Y mierda así He sido He sido He ido por lo bajo Otra medalla más ahí Para Está muy bien eso Me congratula Muy bien A Cal Te ves un gran fichaje Para Para Jadon Que no Te pega Te pega Bastante Bien Que Que lo de siempre Un placer Teneros aquí Uno más que otro Saureal Pero bueno Que sufrirlo Esas cosas Un placer Spiderman Que ha formado Parte de la De la redacción Y Y a Calman Lo vemos en No sé Dos, tres programas Una cosa así Pero ya tengo Tengo a gente Por cierto Lo dejo caer Al que viene Ojo cuidado Gafapastor Gafapastor Viene Gafapastor Ojo Autoinvitate Eso es porque Hay alguna medalla Y también Por cierto De hecho Mañana 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 es que son Los premios De Tres de Juegos Entonces supongo Que querrá Meter un Cuñait Algo así ¿Cuántos son los Game Awards? ¿Cuántos son los Game Awards? No lo sabe eso Ni Ojos Pochos Con eso tengo todo No sé Va a ser el diciembre El 8 7, 8 de diciembre La semana que viene El 8 o el 9 Me parece Algo así Sí, me suena A la una de la mañana Algo de eso En fin Pues eso Que semana que viene más Sin Lázaro Que ya sabéis Le vamos a perder Ahí con su Gira Pop Y Que traer sustitutos Como Gafapastor O Nuestro querido Cacal Un placer Y Hasta la semana que viene Chao 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 Gracias por ver el video.